Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, Ediciones Relar. Les saludamos con mucho gusto a Daniela Obando Estrella, Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches, Maribel, Daniela, amigos televidentes. Gracias por informarse a esta hora con nosotros. Un motociclista falleció de manera inmediata luego de impactar contra una carreta en el municipio de Somotillo, en el departamento de Chinandega. Kevin Arrieta con la información completa. En horas de la mañana de ese lunes, falleció instantáneamente Leoman Díaz Obando, de 32 años de edad, tras impactar la motocicleta que conducía contra la parte trasera de una carreta, que era alada por bueyes, en el kilómetro 187, carretera Somotillo-Chinandega, propiamente en la entrada al barrio La Barrera. Según información local, la víctima circulaba en la misma dirección que la carreta guiada por Jorge Lindo, quien al ver la tragedia huyó del lugar. Agentes policiales realizan las investigaciones del suceso y la búsqueda del hombre para determinar el grado de responsabilidad. El cuerpo del infortunado fue retirado del lugar por familiares para realizarle su vela, en la comunidad El Caimito, del municipio de Somotillo, de donde era originario. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Un repartidor de comidas rápidas resultó con golpes en la rodilla derecha al chocar frontalmente contra otra motocicleta, que supuestamente era conducida por una joven en estado de ebriedad. Detalles en el siguiente reporte. Repartidor de comidas rápidas de un restaurante de esta ciudad de Matagalpa, se lleva la peor parte al chocar frontalmente dos motocicletas en el sector norte del barrio Rodolfo López. Hecho ocurrido la tarde de este domingo recién pasado. Pobladores de este populoso barrio afirman que la joven implicada en este suceso conducía en estado de ebriedad. Pues iba con un muchacho de camisa celeste. Ellos vienen del lado de este a oeste a doblar hacia el sur, en esa boca calle que usted ve donde ella se vuelve a ir. El muchacho viene del policía de tránsito hacia el este, o sea, de oeste a este. Y él viene en su preferencia. Ella tiene que esperar para doblar, pero ella dobla porque ella ve en estado de ebriedad. Afortunadamente, los médicos de un centro asistencial al día de hoy le dieron el alta médica al señor Jairo Sosa, de 39 años de edad, resultando con golpes leves en su rodilla derecha. Al lugar se hicieron presentes autoridades policiales, quienes determinarán la culpabilidad o inocencia de los implicados. En este mismo departamento, con exposición de huesos en el pie izquierdo, resultó un joven matagalpino al ser impactado por un bus que cubre la ruta urbana conocida como Sor María Romero, nuestro corresponsal en la zona con los reputores. Imágenes fuertes de un accidente de tránsito ocurrido este pasado fin de semana en el barrio Lucidia Mantilla de la ciudad de Matagalpa. Cuando el bus que cubre la ruta Sor María Romero-Las Marías impactara en la humanidad del joven Ed Glimpravia, de 28 años de edad, de ese mismo barrio, resultando con graves lesiones y exposición de huesos. Eran como las 5 y 20 de la tarde cuando el muchacho iba de aquí para allá y venía el bus del que viene de Las Marías, Sor Marías, y se lo pasó llevando allí y le farató el pie. Él iba de aquí para allá, pero dicen que iba hablando por teléfono y el bus por capearlo se metía a la canaleta. Lo que yo vi fue cuando al muchacho ya le había pasado la ira encima del pie al muchacho. Amistades y vecinos salieron a auxiliar al joven de manera inmediata, trasladándolo a un centro asistencial en un vehículo particular. Hasta el lugar de los hechos se presentaron equipos de primeros auxilios y la Policía Nacional, quienes realizarán las pesquisas pertinentes para determinar este caso. Bismar Varela, Acción 10. Tenemos un servicio social, ponga mucha atención a la imagen que usted verá a continuación en pantalla. Marvin José Gutiérrez López está desaparecido, la última vez que fue visto en el sector de Vía Fraternidad. Si usted tiene información, puede reportarla al siguiente número telefónico, 76782639. Reitero, 76782639. Pausa comercial, ya volvemos. Catar, una experiencia, vívela por Canal 10, Canal Autorizado. Me veo como una vagabunda con esto. Te ves exacto como quiero que te vean, invisible. Está bien, fíjelo, pero no nos mates en el proceso. Un pájaro muerto es un mensaje muy específico. Buen día, señor Martin. El transportador, sábados y domingos a las 4 de la tarde, por Canal 10, más pasión, más emoción. Dos motociclitas resultaron con lesiones de gravedad en el cuerpo luego de impactar de forma frontal cuando circulaban en las inmediaciones del Parque Nacional de Ferias. Carlos López y Juan Eliezer Saravia fueron los dos motociclistas que resultaron gravemente lesionados luego de impactar de frente cuando circulaban en las cercanías del Parque Nacional de Ferias en Managua. López, quien se movilizaba supuestamente en estado de ebriedad, con dirección de norte a sur, fue quien se llevó la peor parte luego de provocar el accidente, ya que fue trasladado de emergencia por una unidad de la Central de Ambulancia del Ministerio de Salud a un centro asistencial. Agentes de tránsito de la Policía Nacional realizaron el levantamiento del croquis como parte de proceso de investigación, así como entrevistas, con el fin de determinar el grado de responsabilidad de los implicados. Con leves lesiones en su cuerpo resultó una mujer luego de ser atropellada por un carro de color negro, cuyo conductor manifestó que la ciudadana intentó cruzar la carretera de manera imprudente y en estado de ebriedad. Se cruzó, no la vi, tenía en estado de ebriedad, se cruzó imprudentemente, de repente fue. ¿De dónde viene usted ahorita? Yo vengo de aquí al lado del Salina. ¿Venía más o menos en velocidad? No, bajé velocidad porque estaba el rojo. Sí, de hecho, pues no fue el golpe, el carro no le pasó nada porque solo fue un toque que le di. Los hechos ocurrieron exactamente en los semáforos de la antigua mansión Luis Somoza, 25 varas al este, en las cercanías del Mercado Oriental. La muchacha venía, le venía en cigarro, ya venía aquí, pero parece que se le cruzó al taxero y el muchacho venía despacio, pues si ha venido, le hubiera matado. ¿Será que ya viene en estado de ebriedad? Sí, anda, anda, anda con su trajito ahí. Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para realizar las debidas investigaciones. Mientras tanto, la mujer quedó a la espera de ser trasladada a un centro asistencial. El conductor de una motocicleta junto a su acompañante resultaron con lesiones de consideración. Luego de impactar el vehículo liviano en el que se movilizaban contra un taxi. El hecho ocurrió de los semáforos del sumen una cuadra arriba. Aparentemente todo ocurrió cuando los ocupantes de la motocicleta se dirigían de oeste a este e impactaron contra el taxi de color rojo, cuyo conductor giró en dirección hacia el sur. A ver si es como está el carro, mínimo iba para allá arriba. Dicen que viene en estado de ebriedad. ¿Quién? El de la moto. El taxista. El taxista puede ser, pero el de la moto no creo. Si se que viene del hospital. Los lesionados fueron trasladados al hospital Fernando Vélez Pai. Mientras tanto serán las autoridades quienes determinen el grado de responsabilidad de los conductores. Con cámara de Miguel Mora, Acción 10, Teresa Reyes. El alumno del Colegio Bautista que el pasado mes de junio alarmó a la comunidad estudiantil por amenazar con introducir una arma a ese centro de estudios, fue setenciado por una autoridad judicial a permanecer seis meses internado en un centro de atención psicosocial. Seis meses interno en un centro de ayuda psicológica del Ministerio de la Familia. Deberá permanecer el alumno del Colegio Bautista que el pasado 14 de junio puso en zozobra a padres de familia y autoridades del centro de estudios tras amenazar en un grupo de WhatsApp con introducir un arma de fuego. El joven fue sentenciado bajo la ley de ciberdelitos por la jueza segundo del Distrito Penal de Adolescentes de Managua. El estudiante ha cumplido la mitad de la sentencia y aunque su abogado solicitó que el 50% la cumpliera desde su domicilio, la petición fue denegada por la autoridad por considerar que debe completar el programa desde el internado. Pero se le permitió al acusado recibir más visitas de sus padres y una vez que cumpla su condena, deberá presentarse a los juzgados de Managua a firmar cada 15 días por un periodo de seis meses. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Madre de un joven asesinado el pasado 9 de agosto del año 2018 en Ciudad Sandino solicita información de las dos personas señaladas de cometer el crimen para dar con su paradero y el caso no continúe en la impunidad. Los detalles con Kevin Arrieta. Durante cuatro años, el asesinato contra Daniel Antonio Sosa Sandino ha quedado en total impunidad. Tras ser ultimado a apuñaladas por los hermanos Elgin Mauricio y Jeffrey López Reyes el pasado 9 de agosto de 2018, luego de salir de una fiesta en la casa de un amigo ubicada en el barrio Monte de Sion, en el municipio de Ciudad Sandino. Su madre, Blanca López, pide colaboración a las personas que identifiquen a ambos sujetos y avisen a las autoridades policiales para lograr la captura y se haga justicia en el caso. Ya son cuatro años que ya no lo escucho, ya no lo veo y realmente pues yo necesito que se haga justicia y le pido a Dios, ¿verdad? Y vengo aquí, ¿verdad? A pedir ayuda a Canal 10 para que pues que me ayuden a dar con los paraderos estos dos sujetos que le quitaron la vida a mi hijo. Y pues aquí tengo la orden de captura de ellos porque todavía aún pues no se sabe de ellos y todavía está impune esto. Esto ha sido lo más horrible de mi vida porque era mi único hijo varón y realmente pues me hace mucha falta. Y yo entonces por eso pido ayuda pues que me ayuden a dar con el paradero de ellos. Según la progenitora, quien dice tener miedo por su vida, la de su otra hija y nieto, hace aproximadamente un mes, los sujetos fueron vistos en el sector del balneario Giluá y en el puerto Salvador Allende en Managua. Solo me saben decir pues que lo mismo que lo escuchan, pues que lo han visto, pero ellos pues supuestamente andan buscándolo pues, pero la verdad que solamente Dios me puede ayudar. ¿Usted teme que el caso de su hijo quede en la impunidad? Pido a Dios que no sea así, porque para eso Dios dejó las autoridades para que se haga justicia. Sosa Sandino se desempeñaba como mecánico y dejó a un niño en la orfandad, quien en las próximas semanas cumplirá 10 años de edad. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Según el pronóstico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, para esta semana se esperan días calurosos en gran parte del territorio nacional. Pronóstico del tiempo del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, indicó que para esta semana se esperan a altas temperaturas en la mayor parte del país que pueden alcanzar hasta los 35 grados Celsius a causa de altas presiones, así como el ingreso de la onda tropical número 32. Y por tanto estamos iniciando pues la semana con influencia de altas presiones, las cuales podrán mantenerse desde el día de hoy hasta el día miércoles, cuando tendremos la presencia de la onda tropical número 32 de la temporada. Esta onda viene con una estructura ligeramente débil, por tanto no estamos esperando de que haya mucha influencia sobre el territorio nacional, reestableciéndose posterior al paso de esta onda tropical nuevamente la influencia de altas presiones. Según el meteorólogo, la velocidad de los vientos registran rachas de 10 a 15 kilómetros por hora, consideradas óptimas para la navegación. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Llegó al país el cuerpo de un nicaragüense que falleció en un accidente de tránsito el pasado 7 de octubre en el estado de Coahuila, en México. Kevin Arrieta con los detalles. La organización Texas Nicaraguan Community informó a través de sus redes sociales que arribó al aeropuerto internacional Augusto Cezandino el cuerpo del ciudadano Eleazar Josué Pérez Quintero, de 32 años de edad, originario del municipio de Tipitapa, quien falleció en un accidente de tránsito el pasado 7 de octubre en el estado mexicano de Coahuila, luego que la camineta en la que viajaba como pasajero terminara volcada al explotarle una de las llantas. De acuerdo a la publicación, el traslado se realizó gracias a la recaudación de 3.500 dólares que hicieron familias y amigos. No obstante, aclara que la Institución Nacional de Migración no aportó ninguna ayuda para la repatriación. Damos agradecimiento a la Fiscalía de Coahuila, a la Dirección de Delitos de Alto Impacto y Cometidos en Agravios de Migrantes, que nos proporcionó toda la ayuda necesaria para efectuar el reconocimiento del cuerpo y trámites exprés para su repatriación, publicó el organismo. El compatriota dejó a dos niños en la orfandad. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Una mujer de la tercera edad murió de forma inmediata luego de ser aplastada por un bus en el sur de Quito, en Ecuador. Esta y otras informaciones en el ámbito internacional con Heidi Solórzano. La trágica escena ocurrió en el ámbito internacional. El sector de la Villaflora, en el sur de Quito, donde una mujer de 75 años de edad permanecía inmóvil bajo las llantas de un bus. Videos difundidos en redes sociales muestran la impactante escena del autobús girando las llantas en reversa para quitarse de encima del cuerpo de la mujer de la tercera edad. Los ciudadanos alertaban al conductor que se detuviera una vez que este se alejó de la víctima. Se desconocen las causas del accidente. Solo se sabe que la mujer que pedía auxilio en la calle perdió la vida horas más tarde. El crimen ocurrió en la ciudad de Belfort, Roxo, en el estado de Río de Janeiro, donde dos delincuentes se bajaron de un vehículo y anunciaron el robo en la puerta de un bar. Uno de los que estaba tomando se levantó rápidamente y al percatarse de la acción del hombre que iba armado, el ciudadano sacó un revólver y le disparó. El otro sujeto huyó en un vehículo que esperaba a los delincuentes. En el clip se observa también cómo otro de los que estaba en el lugar enfurecido corre y le lanza patadas. El crimen fue registrado por cámaras de seguridad en el lugar. La Policía Civil de Río de Janeiro investiga el caso y busca arrestar a los demás autores del intento de robo. Dos hombres golpearon, le dispararon y mataron a un comerciante de joyerías en Durk, en la India. El incidente fue capturado en la cámara de seguridad instalada en la tienda, donde se observa cómo llegan con la excusa de comprar un producto y cuando el vendedor se agacha para mostrar nuevamente el artículo, uno de los sujetos se lanza y lo golpea. Luego le dispara y por si fuera poco, después se observa cómo le lanza patadas para asegurarse que ya está muerto. Los hombres también robaron joyas de la sala de exposición, pero luego fueron arrestados por la policía, junto a otro sujeto quien es señalado de ser cómplice. Todo inició cuando el hombre discute con un peatón en la calle, por lo que ingresa a su domicilio y sale con un objeto para arrojarlo a la persona que está abajo. Sin embargo, la historia da un giro inesperado, pues tras arrojar el objeto a la calle, el hombre repentinamente cae por el balcón, víctima de la inercia que causó su acción. Las imágenes son completamente dramáticas, pues en ella puede verse claramente al hombre cayendo desde el balcón del primer piso. Cabe mencionar que hasta la fecha se desconoce el estado de salud del hombre, pues el video pasó a ser uno de los más virales. Informó para Acción 10, Heidi Solorzano. Tenemos servicios sociales, el señor Enrique José Sequeira Molina extravió documentos personales en la ruta 120. Él solicita a las personas que tengan información, por favor lo llamen al 84-93-8862. Pausa comercial, enseguida regresamos. En el próximo capítulo de Perdóname. ¿Qué es esto? Son las escrituras. Felicidades. Ah, hijo. Pasaste toda tu vida aquí. Hermana, ¿estás bien? No, Kader. ¿Y si estoy embarazada? ¿Qué? ¿Tienes una hermana? Así es, una hermana. Desearía que estuviera conmigo. ¿Qué sucede? ¡Madre, ¿dónde está Kader? Hola a todos. Perdóname, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, por Canal 10. Más pasión, más emoción, más que telenovelas. Somos Canal 10. Siempre cerca de nuestra audiencia. Brindando lo mejor en informaciones, nacionales e internacionales. Con los mejores eventos y espectáculos. Líder en programación. Interactúa con nosotros. Gana premios y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Canal 10 y un bajo Nick. Canal 10 Nicaragua. Y en nuestra página web www.canaldies.com.niv. Y accede a un mundo de informaciones y entretenimiento. Lleno de más pasión, más emoción, más que televisión. Hoy las fiestas hasta el final, el mundo vino a gozar. La copa siempre es el sueño, viviéndose aquí en Catala. Gente bailando no para, un gol, un penal que cambió el panorama. El juego a la fiebre viviendo en tu sala. El deporte, la música, dime ahora que no para. Guardar un souvenir de moi, j'ai fait des kilomètres. Les yeux pleins d'étoiles, avec la main sur le cœur. Guardar un souvenir de moi, j'ai fait des kilomètres. Les yeux pleins d'étoiles, avec la main sur le cœur. A la fie como un japonés, bienvenido, welcome home. A la fie como un japonés, on y va, here we go. Continuando con más noticias, consumidores inician la semana con malas noticias, ya que se reporta un alza en precios en algunos granos básicos, perecederos, huevos y carne blanca. Jimmy Romero con el reporte. Para este lunes, la libra de frijol rojo se vende en 34 córdobas. Este alimento ha sufrido un alza de hasta 6 córdobas en las últimas dos semanas. Pese a que Nicaragua es un país altamente agrícola, así lo afirman comerciantes de este populoso centro de compras. Se pone como un poquito, como a veces no quieren ni llevarlo, pero ahí tienen que llevar el producto. Sí, hermano, es que son productos de primera necesidad, hermano. 34, 33, así está la libra de frijol. Por quintal está 3 mil córdobas. La libra de pollo se mantiene a un alto costo. El medio pollo tiene un valor de 42 córdobas. Mientras la pechuga con alas se ubica en 53, no obstante los precios varían en dependencia del corte. En tanto, la cajilla de huevos mantiene un precio histórico al venderse en 160 córdobas. Con tendencia a subir más por la misma situación. Estamos afectados por la influencia aviar de los Estados Unidos, por los productos de primera línea, que son el sorgo y el maíz amarillo, que tú sabes que se producen en Ucrania, la mayor cantidad que Estados Unidos, y entonces eso no permite que el producto baje de precio. La libra de queso seco es otro producto de consumo básico en la dieta de los nicaragüenses, que presenta fluctuaciones de precio. Aumentó en 6 córdobas. Estábamos vendiendo a 62, 63, a 62 y 63 estamos vendiendo, pero después ahorita comenzó a aumentar más, y ahorita está a 68 y 70 la libra. Está caro, nada que ver con la economía del pueblo. ¿Cuánta libra lleva y cuánto se le hizo? En una libra y media, 110 córdobas. ¿Antes pagaba eso? No, valía 30 pesos la libra. Los cortes de carne roja, aunque sus precios se mantienen estables, las familias no todos los días están consumiéndola, pues su valor oscila entre 75 a 100 córdobas. ¿Cómo va a estar el comportamiento de la demanda? Fíjate que está un poco baja, más que todo ya comienza a venderse más los viernes, los jueves, esos días son los que más se venden. ¿Ya no es como antes, que diario vendían? Ah, no, no, se vende poco, ha mermado bastante lo que es la venta. ¿La gente a veces come carne? Sí, no, no, mucho lo que más se venden son las comiderías, pero así la gente no busca lo más barato, no anda buscando carne ahorita, buscan otras cosas que son más favorables. Los perecederos también aumentaron de precios. Comerciantes aducen que se debe a que las últimas lluvias registradas han dañado los cultivos. Jimmy Romero, Acción 10. El precio de la tortilla se eleva hasta cinco córdobas. Vendedoras afirman que ya no soportan las alzas en el costo del quintal de maíz. La venta de tortillas a un bajo costo ha quedado para la historia, comenta Elieck Molina, quien lleva nueve años en el mercado oriental ofreciendo este alimento de consumo básico para la dieta de las familias nicaragüenses. Por las alzas en el quintal de maíz, ahora vende una tortilla a cinco córdobas. Ese es el tamaño, ese es el tamaño de las cinco. ¿Me la puede mostrar? Sí. ¿Esa cuesta cinco córdobas? Sí, esa es la de las cinco. ¿Desaparecieron las tortillas de a peso? La tortilla de a tres. Siempre solo las tortillas de a cinco se están vendiendo. Sí, ya no hay tortillas pequeñas, porque como el marido está carísimo, ya no se puede dar menos del precio. Por la temporada de invierno que atraviesa el país, el quintal de maíz ha estado presentando alzas, mermando así las ganancias de las vendedoras de tortilla manifiestan comerciantes de este populoso centro de compras. La mayoría son las que hacen tortillas, sí, que vienen desde todos lados de Managua. ¿Y han resentido ese golpe? Claro, vos sabés, ya afectan al bolsillo. Ya son 50 pesos que ellas pierden de ganancias para comprar el maíz. Y aparte el transporte que ellos pagan para transportarse. ¿Están llevando menos o la misma cantidad? De hecho, cuando sube bastante, llevan medio quintal, porque el bolsillo no le alcanza a ellas, pues es lo que hacen es llevar menos de cantidad de maíz. Estos vendedores advierten que si las lluvias continúan dañando el cultivo, el quintal de maíz podría oscilar hasta los mil córdobas. Jimmy Romero, Acción 10. Ese lunes, candidatos a la Alcaldía de Managua por el Partido Liberal dieron a conocer sus 10 ejes de campaña en estas elecciones municipales. José Abraham Sánchez con los detalles. Ante medios de comunicación a nivel nacional, la fórmula de Ruth Cerda y Winston Rivera dieron a conocer sus 10 objetivos de gobierno municipal de llegar a la silla de iglesia por Managua como candidatos del Partido Liberal Constitucionalista. El primero, y creo que muy fundamental, será el drenaje pluvial. Porque aquí tenemos demasiados problemas cuando comienzan a lluvia y cuando se van a lluvia. Los caos, el revestimiento de caos. Tendremos maquinarias en cada distrito. Primeramente Dios, tendremos maquinarias en cada distrito para dar respuesta inmediatamente a nuestra población. Que ya no hay de esa demagogia que hay ahorita por los momentos. Las personas llegan a pedir un permiso para volar un palo y nunca se lo dan hasta que el árbol cae sobre de las casas. El candidato a vicealcalde, Winston Rivera, dice que por su trayectoria política está seguro que los jóvenes capitalinos les darán su voto. Fui de la Brigada Ecológica de la Alcaldía de Managua en los tiempos de los gobiernos liberales. Capacité a los colegios del municipio de Managua. Fui dirigente de las bandas musicales de Managua. Fui presidente de los gobiernos estudiantiles a nivel departamental y nacional. Los managuas conocen a Winston Rivera. Nos van a otorgar esta boleta donde salen varias casillas. Pero usted y yo tenemos que obviar todas las casillas y quedarnos en la primera casilla de la boleta que es la casilla número uno del PLC. En esta casilla está el progreso, el desarrollo y la tranquilidad para vos y tu familia en tu municipio. La fórmula de Ruth Cerda y Winston Rivera así se refirieron al tema de la corrupción. Tengo 40 años. Conozco el trabajo con estas manitos porque me enseñaron a trabajar. Y con el lema que lo vuelvo y lo repito, lo que en la mano no lo toca, la tierra no se los traga. Los managuas van a saber. Es más, soy del barrio René Cisneros. La gente me conoce, sabe cómo Winston ha trabajado, cómo levantó su casa, de qué es lo que trabaja, qué es lo que... Yo te invito a que llegues a mi casa a las 4 de la mañana. Tengo un molino, tengo una tortillería, lavando maíz. Ahí estoy desde las 4 de la mañana teniendo mi molino, mi tortillería. Trabajé en los mercados vendiendo fresco, vendiendo nacatamales. Sé cómo los managuas sacrifican un centavo para ganarse otro centavo. Entonces no puedo yo venir y robarme algo que no me ha costado, que no me ha sudado. Si no existe fuerza mayor, este 6 de noviembre, 6 partidos políticos participarán en las elecciones municipales a nivel nacional. Con Cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Un total de 11 personas fallecidas fue el resultado de los accidentes de tránsito registrados la semana del 17 al 23 de octubre. Esto según el informe de Dirección de Tránsito Nacional. 11 personas perdieron la vida en 905 accidentes de tránsito registrados por las autoridades entre la semana del 17 al 23 de octubre. La principal causa fue el exceso de velocidad. Esto según el informe semanal de la Dirección de Tránsito Nacional. Los afectados, 7 conductores, 3 peatones y un pasajero. Según el informe, las colisiones dejaron como resultado 48 personas con lesiones y en comparación con la semana pasada, los decesos disminuyeron en 5. Exceso de velocidad, 5. Estado de ebriedad, 3. Otras causas, 3. La comisionada general de Tránsito Nacional, Vilma Reyes, afirmó que se han impartido seminarios a 11.192 personas, mismas que han sido capacitadas en la Cartilla de Educación Vial, esto como método de prevención para la disminución de fallecidos a causa de accidentes viales, informó para Acción 10, Heidi Estrada. Durante la primera semana de convocatoria de matrículas, más de un millón de estudiantes de todas las modalidades han sido inscritos para el ciclo escolar 2023. Los detalles con Heidi Estrada. Desde el 17 de octubre hasta la fecha, el Ministerio de Educación, MINET, ha matriculado a 1.252.539 niños, niñas y adolescentes en todas las modalidades educativas para el año escolar 2023. Así lo detalló la tarde de este lunes la vicepresidenta Rosario Murillo durante su habitual intervención telefónica a través de medios oficialistas. Esta es la segunda semana y se sigue matriculando muchachos, muchachas, niños y niñas, tanto en línea como presencialmente. La vicemandataria enfatizó que el proceso de matrícula se seguirá llevando a cabo en todos los centros educativos públicos del país, así como también desde la página web del MINET. Se prevé que para el ciclo escolar 2023 las autoridades educativas pretenden matricular 1.8 millones de estudiantes, informó para Acción 10, Heidi Estrada. Es momento de irnos a publicidad, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Pobladores de la playa de Poneloya quedaron consternados con el hallazgo de una tortuga muerta. Lo inusual de este caso es que las personas le sacaron al animal todos sus órganos internos, los que aparentemente fueron usados para el consumo humano. Circula en redes sociales un video grabado por pobladores de la playa Poneloya del Pacífico de Nicaragua, en el que muestra el hallazgo de una tortuga de paslama sin vida. Está viva. Está viva. ¿Y quién está aquí? No. ¿Los perros la mataron? No, no está viva. Vamos. Demola la vuelta, parece que algo tiene en el cuello o que se lo rajaron o algo así. Sorpresa y repugnancia se llevaron estas personas. La tortuga de gran tamaño estaba sin sus órganos internos. Dale vuelta. No, no tomaste video. No. No, no la mataron. No, le sacaron las paletas de adelante. Ah, la mataron. Oye, de verdad. Eso fue hace poco, sí. ¿Qué gravedía? Eso fue hace poco. Ya es, Carmen. Un poquito. No, pero tiene rato. Esto tiene una mayúscula. No, pobrecito. No, no. ¿Qué gravedad? No, qué corazón tienen esa gente. Aparentemente, estos fueron usados para consumo humano sin ninguna medida de bioseguridad. Según el doctor Javier Bravo, esto podría generar enfermedades a la salud. Podríamos tener riesgo de hacerse, ya que es una infección sistémica en el cuerpo. Uno de los problemas es a nivel intestinal, a nivel intestinal, por el consumo de este tipo de animales. De alguna manera, ellos, pues, no, no, las personas, porque sí, las personas que lo ocuparon, realmente fueron para consumo, realmente nada más fue por extraerla, por vagancias, por decirlo de esa forma. Sin embargo, si fue para consumo y tuvieron medidas de asistencia y asistencia, quizás puedan tener menos repercusión. La comercialización de esta es un problema constante. Más de la mitad de las especies de tortugas se enfrentan a la extinción, de acuerdo con 51 expertos mundiales en tortugas. Estas crecen lentamente, maduran tarde y tienen una vida larga. La estrategia de vida lenta y constante les ha permitido vivir mucho tiempo durante millones de años. Pero ahora, por las acciones de las personas sin escrúpulos, su existencia corre peligro. En Acción 10 informó, Cati Molina. Efectivos militares y autoridades del medio ambiente evitaron el tráfico ilegal de 7,497 pies de tablas de madera de pino que una pareja pretendía transportar en el municipio de Guaspán, en el Caribe Norte. 7,497 pies de tablas de madera de pino fueron decomisados a una pareja que pretendía trasladarla ilegalmente hacia Honduras. El operativo se realizó por parte del destacamento militar norte y autoridades encargadas de proteger el medio ambiente. El hecho se registró en el embarcadero de la comunidad de Cum, en el municipio de Guaspán, en el Caribe Norte. La pareja, identificada como Janet Wilson Williams y Samuel Toledo Cristi, fueron puestos en manos de las autoridades competentes, asimismo, la madera. En Acción 10, Geraldine Domínguez. El Ejército de Nicaragua, en la primera región militar que comprende Estelí, Madrid y Nueva Segovia, aseguró que garantizará la seguridad de unos 700 mil quintales de café del ciclo productivo 2022-2023. Este recién pasado fin de semana, con la presencia de autoridades municipales de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia, y unos 400 productores de café, el jefe del primer comando militar regional, Teniente Coronel Fabio de Jesús Zelaya Reyes, en representación de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, aperturó el plan de protección a la cosecha cafetalera 2022-2023. Recoge todos los elementos de importancia para garantizar todas las actividades del ciclo productivo de café, principalmente San Juan de Río Coco, San Fernando, Mozonte, Dipilto, Jalapa. Tenemos estimados 700 mil quintales de café, este año la producción va a ser mayor. En representación de los productores de café de los tres departamentos, Juan Ramón Obregón aseveró que es de suma importancia el acompañamiento en este ciclo productivo de los efectivos militares, como lo hacen todos los años, porque este plan es garante en el éxito de las temporadas, y en esta no será la excepción. El tema de la seguridad es tan importante como otros temas del manejo del café. Hoy los productores tienen el respaldo absoluto, total, del ejército. En estos últimos años de trabajo en el campo, hemos tenido cero delincuencia. Para asegurar este plan de protección, particularmente el primer comando militar regional dispuso de 450 fuerzas que se desplegaron desde este pasado 22 de octubre a las distintas áreas de producción del café. El acto de apertura tuvo lugar en las instalaciones del campamento militar teniente Víctor Manuel Irías, ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Esteli, en Ocotal, Nueva Segovia. Jorge Corrales. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias, quédense con nosotros en Acá. Todo un supermercado repleto de lo que te gusta, más de mil productos en descuentos, los siete días de la semana, en el ofertón Super Ahorro, La Colonia, el súper de Nicaragua. La joven madre junto a su hijo de ocho añitos solicita ayuda económica para poder comprar medicamentos ya que no tiene trabajo ni familia. María Elena Morales, de 32 años de edad, padece de diabetes y otras enfermedades que le han complicado su salud. No tiene un trabajo estable y asegura que su familia le dio la espalda cuando enfermó, por lo que pide a la población que la ayuden con medicamentos ya que los necesita de manera urgente. Desde que a mí me pusieron una inyección mal puesta en la nalga, a mí me salió un acceso, una pelota de cuájulo y eso a mí me ha llevado a como dicen al fracaso, pues a mí me van a volver a internar, pues. Según ella lo que más le duele es que vive posando y aguanta hambre con su hijo de ocho añitos de edad, puesto que el papá los abandonó y no se ha hecho responsable de sus obligaciones. Si me tocara dormir en un parque, en un parque me quedo. No tengo un lugar fijo, pues, donde yo estar al muchachito, lo estoy haciendo aguantar hambre, que no tiene ropa. Yo le hago un llamado al santo club, pues, que si Dios les nace el corazón de ayudarme, aunque sea un granito de arena, yo estoy ahí posando, pues, donde la señora, de Juela Rolter, cuatro cuadras al lago, media arriba, en el barrio Domitila, Lugo. Lo que más desea Morales es que las personas le puedan ayudar con medicamentos y a conseguir un trabajo para darle una mejor condición de vida a su pequeño. Con cámara de Ricardo Salgado, Cati Molina, Acción 10. Víctor Rosales, conocido como el Santa Claus Nica, llevó ayuda a un ciudadano originario de Rivas, quien se encuentra en estado delicado de salud. Rivas viajó Víctor Rosales, el Santa Claus Nica, para llevar ayuda a Bernardo Martínez, quien se encuentra delicado de salud por múltiples. Enfermedades crónicas y estaba necesitando leche en sur, una cama y una silla de ruedas. Primeramente, gracias a Dios, gracias al noticiero Acción 10, aquel amigo, verdad, nos pedía una cama, una silla de ruedas, leche en sur, que sabemos que la leche en sur es carísima. Gracias al ingeniero René Espinosa, gracias al ingeniero Fausto Vasconcelos, gracias a don Donald McGregor, gracias a la amiga, que la llamaremos 15.000 de la leche de la leche de la chara Mú. Y a una amiga que siempre nos apoya, que no digas mi nombre. Estas personas han ayudado, verdad, y también a don Ramón Lario, que nos apoyó y nos ayudó con la cama. El ciudadano ribense se mostró muy agradecido por la ayuda que recibió. ¿Cómo se siente, amigo? Muy agradecido, digamos, con estas personas de buen corazón que me han tratado, digamos, de ayudar, han cumplido, digamos, con la voluntad que ellos han tenido para la ayuda que necesito. Y yo le agradezco muchísimo a Canal 10, porque él es el que también fue el que inició esto para poderse dar. Recuerde, amigo televidente, manos que dan jamás estarán vacías. Y si usted quiere seguir siendo un portador de bendición para este amigo, puede visitarlo en el municipio de Buenos Aires, en Rivas. Informo para Acción 10, Víctor Ticay. Ahora les presentamos nuestro segmento deportivo. Acción 10 en la mañana es presentado por... El nuevo café de Nicaragua se llama Mi Café y lo tomo porque está poderoso. Nuevo Mi Café, rindo robotazas a solo cinco córdobas. Mi Café está poderoso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Acción 10 en la mañana. Con ustedes, Jocelyn Medrano, Odili Vargas, Saily, Aguilar y Jimmy Romero. Y estamos listos una vez más, Odili, para informarles hoy día. Así es, muy buenos días, Jocelyn. Bienvenida una vez más también a vos y a todos los amigos televidentes, dándole gracias a Dios también por esa nueva oportunidad de vida, saludándoles a ustedes, agradeciéndoles siempre esa sintonía. Vamos a leer los titulares mismos que vamos a desarrollar más adelante en nuestro segmento Mirada Global. E iniciamos en Ecuador y es que en este país se registra un nuevo tiroteo en una de las cárceles ecuatorianas, dejando un fallecido y dos personas heridas. Dentro de los titulares también está en el Reino Unido, donde Rishi Sunak se convierte en el primer ministro del Reino Unido. Esto y más en nuestro segmento Mirada Global. Mientras tanto, iniciamos. Así es, iniciamos hablando de la necesidad de los pobladores de Vía Sol en el Distrito 7 de la capital. Ellos urgen a la empresa de acueductos y alcantarillados ENACAL que les pueda garantizar el servicio de agua potable, ya que cada vez son más frecuentes las veces que se quedan sin este servicio. Vamos a ver el reporte. Cansados de no contar con un buen servicio de agua potable, pobladores de la urbanizadora Vía Sol en el Distrito 7 de la capital, una vez más exigieron a la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL, les garanticen este vital líquido. Cuatro años de vivir en este Vía Sol, cuatro años, y esto no es política, esto es reclamar el derecho de uno como ciudadano. El agua no sirve, es un agua podrida que daña todos los trastes. El agua no sirve. Pero son personas que tienen 16 años de vivir, que año con año se vienen metiendo cartas, se vienen levantando firmas de la población, se les ha informado al consejo, se supone, político, también se ha llevado a las instalaciones de ENACAL, se ha llevado a la alcaldía y no se da una respuesta. Además manifestaron que para poder realizar sus tareas domésticas, tienen que recurrir a comprar baldes de agua, situación que merma su economía. Y aparte de eso, tenemos que comprar el bidón de agua que cuesta 15 Córdoba. ¿Cuál es la demanda? Que nos compongan ese pozo, yo no sé si es pozo, no sé qué cosa es, pero que el agua la componga, porque la solución no es estar trayendo pipas y llenando pipas, porque no es esa la solución, es que nos compongan esta agua que no sirve. En menos de seis meses, estos pozos se han dañado tres veces. Es increíble que yo haya subido hoy un video a la página oficial de ENACAL, donde un técnico del ENACAL dice que qué barbaridad, cómo esta agua es de dañina. Al momento que dábamos cobertura a esta problemática, fuimos agredidos por el secretario político de este lugar. Con cámara de Miguel Mora, Acción 10, Teresa Reyes. Bueno, esperamos que las autoridades de ENACAL pongan atención a estos ciudadanos que están pidiendo el vital líquido para poder suministrarse de agua potable. Vamos a cambiar totalmente de tema, porque un joven perdió la vida luego que el disco de la pulidora en que estaba trabajando se quebró y se le insultara en el pecho. El hecho se registró en el departamento de Chinandega. Es Kevin Arrieta quien nos tiene los detalles. De forma inmediata perdió la vida el joven Richard Jr. Sánchez Vanegas, de 25 años de edad, luego que accionara accidentalmente una pulidora cuando subía una escalera de madera y se la pegara en el pecho. La tragedia tuvo lugar en una panadería ubicada en la colonia Julio César Tinoco, en el departamento de Chinandega, el mediodía de este lunes. Según información brindada por medios locales, el ahora oxiso colocaba las bases de la que sería su casa para vivir con su familia. Luego de que ocurrió el lamentable suceso, al lugar se presentó una ambulancia, pero este ya no tenía signos vitales. El joven se ganaba la vida como soldador y su partida ha causado tristeza entre las familias del sector. Sánchez Vanegas dejó a dos niños en la orfandad. Su vela se realiza en el mismo lugar donde ocurrió el fatal accidente. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Un motociclista resultó gravemente lesionado tras ser impactado en la parte trasera por una camioneta, cuyo conductor intentó darse a la fuga. El accidente ocurrió en horas de la tarde de este lunes sobre la pista de Ciudad Belén. Kevin Arrieta nos sigue informando. Yo nunca me he tirado una roja, yo me he tirado a verde. Vivo de milagro quedó Everto Arias tras ser brutalmente impactado por una camioneta, cuyo conductor, según testigos, quiso darse a la fuga. El lesionado fue a caer aproximadamente a 100 metros de donde ocurrió el encontronazo, exactamente en la entrada al barrio Ciudad Belén de Managua, y la motocicleta que conducía, la cual quedó incrustada en el vehículo a 500 metros de distancia. El señor venía en su carril y la camioneta venía a alta velocidad y se lo pasó llevando por atrás. Él venía en su carril, el que venía rápido fue el de la camioneta, hasta allá se fue a parar, se la pasó llevando y casi todos los matan, pobre señor. ¿Él se estaba dando a la fuga todavía? Sí, si de él no es que no hay ningún frenado, se le iba a desviar, porque la moto va pegada y se para, si no, quién sabe si tuviera ahí esa camioneta. Tras el suceso, el conductor del vehículo, identificado como Lenín Israel Herrera, fue esposado por agentes policiales, pero minutos más tarde le fueron retiradas las esposas tras la llegada de su abogado y familiares. Succiones graves. Estaba enchachado, pero la misma policía lo acaba de soltar, no sé el por qué. Sinceramente, eso no es así, porque normalmente son 48 horas, y él es el hermano que tiene que en realidad llegar a una mediación, y no ha llegado nada. Y aquel es que tiene la culpa, sinceramente la policía se está apretando el juego a eso. Me parece que es una falta de respeto, primero, porque yo ni siquiera, pues me habían dejado hablar los policías con él, y él está detenido. Él está en calidad de investigación, y no es cierto que esté libre. ¿Por qué él está aquí? Porque están esclareciéndole, he hecho, la distancia del punto de colisión al punto de reposo, pero no es que él esté libre. El lesionado fue trasladado una hora después en un camioncito ante la ausencia de ambulancias al hospital alemán nicaragüense, mientras agentes de tránsito realizaban el croquis del accidente para determinar el grado de responsabilidad de ambos conductores. Con imágenes de Ricardo Salgado, para Acción 10, Kevin Arrieta. Un motociclista falleció de manera inmediata tras impactar contra una carreta en el municipio de Somotillo, en el departamento de Chinandega. Kevin Arrieta con la información completa. En horas de la mañana de ese lunes, falleció instantáneamente Leoman Díaz Obando, de 32 años de edad, tras impactar la motocicleta que conducía contra la parte trasera de una carreta, que era alada por bueyes en el kilómetro 187, carretera Somotillo-Chinandega, propiamente en la entrada al barrio La Barrera. ¡Ay, qué paratada! Según información local, la víctima circulaba en la misma dirección que la carreta guiada por Jorge Lindo, quien al ver la tragedia huyó del lugar. Agentes policiales realizan las investigaciones del suceso y la búsqueda del hombre para determinar el grado de responsabilidad. El cuerpo del infortunado fue retirado del lugar por familiares para realizarle su vela en la comunidad El Caimito, del municipio de Somotillo, de donde era originario. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Seguimos con más informaciones en Acción 10 en la mañana. Un repartidor de comidas rápidas resultó con golpes en la rodilla derecha al chocar frontalmente contra una motocicleta que supuestamente era conducida por una joven en estado de ebriedad. Repartidor de comidas rápidas de un restaurante de esta ciudad de Matagalpa se lleva la peor parte al chocar frontalmente dos motocicletas en el sector norte del barrio Rodolfo López. Hecho ocurrido la tarde de este domingo recién pasado. Pobladores de este populoso barrio afirman que la joven implicada en este suceso conducía en estado de ebriedad. Pues iba con un muchacho de camisa celeste. Ellos vienen del lado de este a oeste a doblar hacia el sur. En esa boca calle que usted ve donde ella se vuelve a ir. El muchacho viene del policía de tránsito hacia el este. O sea, de oeste a este. Y él viene en su preferencia. Ella tiene que esperar para doblar. Pero ella dobla porque ella ve en estado de ebriedad. Afortunadamente los médicos de un centro asistencial al día de hoy le dieron el alta médica al señor Jairo Sosa de 39 años de edad. Resultando con golpes leves en su rodilla derecha. Al lugar se hicieron presentes autoridades policiales quienes determinarán la culpabilidad o inocencia de los implicados. Bismar Varela, Acción 10. Y siempre en este mismo departamento con exposición de huesos en el pie izquierdo resultó un joven matagalpino al ser impactado por un bus que cubre la ruta urbana conocido como Sor María Romero. Nuestro corresponsal en la zona nos continúa informando. Imágenes fuertes de un accidente de tránsito ocurrido este pasado fin de semana en el barrio Lucidia Mantilla de la ciudad de Matagalpa. Cuando el bus que cubre la ruta Sor María Romero Las Marías impactara en la humanidad del joven Ed Glimpravia de 28 años de edad de ese mismo barrio. Resultando con graves lesiones y exposición de huesos. Eran como las 5 y 20 de la tarde cuando el muchacho iba de aquí para allá y venía el bus, el que viene de Las Marías, Sor Marillas. Y se lo pasó llevando allí y le farató el pie. Él iba de aquí para allá. Pero dicen que iba hablando por teléfono y el bus por capearlo se metió a la canaleta. Lo que yo vi fue cuando al muchacho ya le había pasado ahí ante encima del pie al muchacho. Amistades y vecinos salieron a auxiliar al joven de manera inmediata trasladándolo a un centro asistencial en un vehículo particular. Hasta el lugar de los hechos se presentaron equipos de primeros auxilios y la Policía Nacional quienes realizarán las pesquisas pertinentes para determinar este caso. Bismar Varela, Acción 10. El alumno del colegio Bautista que el pasado mes de junio alarmó a la comunidad estudiantil por amenazar con introducir un arma a ese centro de estudios, fue setenciado por una autoridad judicial a permanecer seis meses internado en un centro de atención psicológica. Geraldine Domínguez con la información completa. Seis meses internos en un centro de ayuda psicológica del Ministerio de la Familia. Deberá permanecer el alumno del colegio Bautista que el pasado 14 de junio puso en zozobra a padres de familia y autoridades del centro de estudios, tras amenazar en un grupo de WhatsApp con introducir un arma de fuego. El joven fue sentenciado bajo la ley de ciberdelitos por la jueza segundo del Distrito Penal de Adolescentes de Managua. El estudiante ha cumplido la mitad de la sentencia y aunque su abogado solicitó que el 50% la cumpliera desde su domicilio, la petición fue denegada por la autoridad por considerar que debe completar el programa desde el internado. Pero se le permitió al acusado recibir más visitas de sus padres y una vez que cumpla su condena, deberá presentarse a los juzgados de Managua a firmar cada 15 días por un periodo de seis meses. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Madre de un joven asesinado el pasado 9 de agosto del 2018 en Ciudad Sandino solicita información de las dos personas señaladas de cometer el crimen para dar con su paradero y el caso no continúe en la impunidad. Kevin Arrieta con la información completa. Durante cuatro años, el asesinato contra Daniel Antonio Sosa Sandino ha quedado en total impunidad tras ser ultimado a apuñaladas por los hermanos Elgin Mauricio y Jeffrey López Reyes el pasado 9 de agosto de 2018 luego de salir de una fiesta en la casa de un amigo ubicada en el barrio Monte de Sion en el municipio de Ciudad Sandino. Su madre Blanca López pide colaboración a las personas que identifiquen a ambos sujetos y avisen a las autoridades policiales para lograr la captura y se haga justicia en el caso. Ya son cuatro años que ya no lo escucho, ya no lo veo y realmente pues yo necesito que se haga justicia y le pido a Dios verdad y vengo aquí verdad a pedir ayuda a Canal 10 para que pues que me ayuden a dar con los paraderos estos dos sujetos que le quitaron la vida a mi hijo y pues aquí tengo la orden de captura de ellos porque todavía aún pues no se sabe de ellos y todavía está impune esto. Esto ha sido lo más horrible de mi vida porque era mi único hijo varón y realmente pues me hace mucho falta y yo entonces por eso pido ayuda pues que me ayuden a dar con el paradero de ellos. Según la progenitora quien dice tener miedo por su vida, la de su otra hija y nieto, hace aproximadamente un mes los sujetos fueron vistos en el sector del balneario Giluá y en el puerto Salvador Allende en Managua. Solo me saben decir pues que lo mismo que lo escuchan pues que lo han visto, pero ellos pues supuestamente andan buscándolo pues pero ahí la verdad que solamente Dios me puede ayudar. ¿Usted teme que el caso de su hijo quede en la impunidad? Pido a Dios que no sea así porque para eso Dios verdad dejó a las autoridades para que se haga justicia. Sosa Sandino se desempeñaba como mecánico y dejó a un niño en la orfandad quien en las próximas semanas cumplirá 10 años de edad. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Ahora les comentamos que el conductor de una camioneta pierde el control aparentemente por fallas mecánicas. De momento solo se reportan daños económicos. Aparentes desperfectos mecánicos ocasionaron que este vehículo perdiera el control y se precipitara una canaleta cuando transitaba sobre la carretera Granada-Masaya. El fuerte impacto ocasionó que sus ocupantes resultaran con lesiones considerables en su humanidad por lo que recibieron primeros auxilios por miembros de Cruz Roja y bomberos quienes posterior se encargaron del traslado al Hospital Amistad Japón-Nicaragua para que pudieran ser valorados por los galenos en turno. La especialidad de tránsito de la Policía Nacional se presentó al lugar e investiga los hechos. El suceso se registró este lunes en el kilómetro 35.3 de la carretera que conecta a la Gran Sultana con el departamento de Masaya. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. Según el pronóstico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, para esta semana se esperan días calurosos en gran parte del territorio nacional. Esto debido a las altas presiones y mayor influencia de la luz solar. El reporte a continuación. Pronóstico del tiempo del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales indicó que para esta semana se esperan altas temperaturas en la mayor parte del país que pueden alcanzar hasta los 35 grados Celsius a causa de altas presiones, así como el ingreso de la onda tropical número 32. Y por tanto estamos iniciando la semana con influencia de altas presiones las cuales podrán mantenerse desde el día de hoy hasta el día miércoles cuando tendremos la presencia de la onda tropical número 32 de la temporada. Esta onda viene con una estructura ligeramente débil, por tanto no estamos esperando de que haya mucha influencia sobre el territorio nacional, reestableciéndose posterior al paso de esta onda tropical nuevamente la influencia de altas presiones. Según el meteorólogo, la velocidad de los vientos registran rachas de 10 a 15 kilómetros por hora, consideradas óptimas para la navegación. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Llegó al país el cuerpo de un nicaragüense que falleció en un accidente de tránsito el pasado 7 de octubre en el estado de Cahuaylí, en México. Veamos el siguiente reporte. La organización Texas Nicaraguan Community informó a través de sus redes sociales que arribó al aeropuerto internacional Augusto Cezandino el cuerpo del ciudadano Eleazar Josué Pérez Quintero, de 32 años de edad, originario del municipio de Tipitapa, quien falleció en un accidente de tránsito el pasado 7 de octubre en el estado mexicano de Coahuila, luego que la camioneta en la que viajaba como pasajero terminara volcada al explotarle una de las llantas. De acuerdo a la publicación, el traslado se realizó gracias a la recaudación de 3.500 dólares que hicieron familias y amigos. No obstante, aclara que la Institución Nacional de Migración no aportó ninguna ayuda para la repatriación. Damos agradecimiento a la Fiscalía de Coahuila, a la Dirección de Delitos de Alto Impacto y Cometidos en Agravios de Migrantes, que nos proporcionó toda la ayuda necesaria para efectuar el reconocimiento del cuerpo y trámites exprés para su repatriación, publicó el organismo. El compatriota dejó a dos niños en la orfandad. Para Acción 10, Kevin Arrieta. En otras informaciones, una mujer de la tercera edad murió de forma inmediata, esto tras ser aplastada por un bus en el sur de Quito, en Ecuador. Esta y otras informaciones en el ámbito internacional que presenta Heidi Solorzano. El crimen ocurrió en la ciudad de Belfort, Roxo, en el estado de Río de Janeiro, donde dos delincuentes se bajaron de un vehículo y anunciaron el robo en la puerta de un bar. Uno de los que estaba tomando se levantó rápidamente y al percatarse de la acción del hombre que iba armado, el ciudadano sacó un revólver y le disparó. El otro sujeto huyó en un vehículo que esperaba a los delincuentes. En el clip se observa también cómo otro de los que estaba en el lugar enfurecido corre y le lanza patadas. El crimen fue registrado por cámaras de seguridad en el lugar. La policía civil de Río de Janeiro investiga el caso y busca arrestar a los demás autores del intento de robo. Dos hombres golpearon, le dispararon y mataron a un comerciante de joyerías en Durk, en la India. El incidente fue capturado en la cámara de seguridad instalada en la tienda, donde se observa cómo llegan con la excusa de comprar un producto y cuando el vendedor se agacha para mostrar nuevamente el artículo, uno de los sujetos se lanza y lo golpea. Luego le dispara y por si fuera poco, después se observa cómo le lanza patadas para asegurarse que ya está muerto. Los hombres también robaron joyas de la sala de exposición, pero luego fueron arrestados por la policía, junto a otro sujeto quien es señalado de ser cómplice. Todo inició cuando el hombre discute con un peatón en la calle, por lo que ingresa a su domicilio y sale con un objeto para arrojarlo a la persona que está abajo. Sin embargo, la historia da un giro inesperado, pues tras arrojar el objeto a la calle, el hombre repentinamente cae por el balcón, víctima de la inercia que causó su acción. Las imágenes son completamente dramáticas, pues en ella puede verse claramente al hombre cayendo desde el balcón del primer piso. Cabe mencionar que hasta la fecha se desconoce el estado de salud del hombre, pues el video pasó a ser uno de los más virales. Informó para Acción 10, Heidi Solorzono. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más información a esta hora de la mañana. Y en temas migratorios, les comento que cientos de venezolanos mantienen saturada la terminal de buses en Ocotal, Nueva Segovia, luego que el gobierno de Estados Unidos anunciara nuevas restricciones migratorias. En Río Revuelto, ganancia de pescadores reza un dicho. Y es que a pesar de que Ocotal, la cabecera de Nueva Segovia, es una ciudad de paso, el ir y ahora forzado el venir de cientos de migrantes de nacionalidad, en su mayoría venezolana, sin duda alguna, ha marcado récord en estos últimos 15 días en el servicio de transporte hacia la capital Managua. La situación solo comparable en periodos de Navidad y Año Nuevo. 15 días de estar pasando este montón de venezolanos que van de regreso, van de portados. Y aquí los buses están saliendo llenos. Pero igual la gente nacional siempre no se deja por fuera, que ya los compañeros aquí siempre reservan sus boletos. Claro, la mayoría son venezolanos. No, ahorita ha habido un incremento, ¿verdad? Un incremento bastante fuerte en lo que es el transporte, ¿verdad? Porque ahorita hay bastante personal extranjero que está viajando hacia la capital. Se ha congestionado también el problema para la población que viaja de Ocotal, de Nueva Segovia. Los que intentaron vivir el sueño americano, el obstáculo fue más grande que este y razonablemente regresan a su país de origen. Ahora con el pensamiento que les reconforta, la peor lucha es la que no se hace y aunque no lograron su meta, les basta saber que están vivos y que todavía hay esperanza en sus corazones. El gobierno americano, lastimosamente, nuestro señor fue truncado. Lo agarró el decreto de Joe Biden en Tapachula, México. Hay que regirte por los requisitos y esos requisitos son inalcanzables para nosotros. Para este grupo que estamos aquí es inalcanzable, nadie tiene eso porque quiere que nos respalde con 20 mil dólares y de dónde es. Tiene que ser el asilo político, residente, residente, todo, pide mucho. No, yo por la parte de los venezolanos, yo diría que no, que se regrese, si están ya en Panamá o en Costa Rica, que se regrese, o lo que están esperando es plata, plata y dinero. Con las imágenes de Marvin Gadea, en Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Vamos ahora con noticias económicas. Consumidores inician la semana con malas noticias, justamente ya que se reporta un alza de precios en algunos granos básicos, perecederos, huevos y también la carne blanca. Jimmy Romero con la información. Para este lunes, la libra de frijol rojo se vende en 34 córdobas. Este alimento ha sufrido un alza de hasta 6 córdobas en las últimas dos semanas. Pese a que Nicaragua es un país altamente agrícola, así lo afirman comerciantes de este populoso centro de compras. Se pone como un poquito, como a veces no quieren ni llevarlo, pero ahí tienen que llevar el producto. Sí, hermano, es que son productos de primera necesidad, hermano. 34, 33, así está la libra de frijol. Por quintal está 3.000 córdobas. La libra de pollo se mantiene a un alto costo. El medio pollo tiene un valor de 42 córdobas. Mientras la pechuga con alas se ubica en 53, no obstante los precios varían en dependencia del corte. En tanto, la cajilla de huevos mantiene un precio histórico al venderse en 160 córdobas. Con tendencia a subir más por la misma situación. Estamos afectados por la influencia aviar de los Estados Unidos, por los productos de primera línea, que son el sorgo y el maíz amarillo, que tú sabes que se producen en Ucrania, la mayor cantidad que Estados Unidos, y entonces eso no permite que el producto baje de precio. La libra de queso seco es otro producto de consumo básico en la dieta de los nicaragüenses que presenta fluctuaciones de precio. Aumentó en 6 córdobas. Estábamos vendiendo a 62, 63. A 62 y 63 estamos vendiendo, pero después ahorita comenzó a aumentar más. Y ahorita está a 68 y 70 la libra. Está caro, nada que ver con la economía del pueblo. ¿Cuánta libra lleva y cuánto se le hizo? En una libra y media, 110 córdobas. ¿Antes pagaba eso? No, valía 30 pesos la libra. Los cortes de carne roja, aunque sus precios se mantienen estables, las familias no todos los días están consumiéndola, pues su valor oscila entre 75 a 100 córdobas. ¿Cómo va a estar el comportamiento de la demás? Fíjate que está un poco baja. Más que todo ya comienza a venderse más los viernes, los jueves. Esos días son los que más se venden. ¿Ya no es como antes, que diario vendían? Ah, no, no, se vende poco. Ha mermado bastante lo que es la venta. ¿La gente a veces come carne? Sí, no, no, mucho. Lo que más se vende son las comiderías, pero así la gente no busca lo más barato, no anda buscando carne ahorita. Buscan otras cosas que son más favorables. Los perecederos también aumentaron de precios. Comerciantes aducen que se debe a que las últimas lluvias registradas han dañado los cultivos. Jimmy Romero, Acción 10. Mientras tanto, el precio de la tortilla se eleva hasta los cinco córdobas. Vendedoras afirman que ya no soportan la salsa en el costo del quintal de maíz. La venta de tortillas a un bajo costo ha quedado para la historia, comenta Elieck Molina, quien lleva nueve años en el mercado oriental ofreciendo este alimento de consumo básico para la dieta de las familias nicaragüenses. Por las alzas en el quintal de maíz, ahora vende una tortilla a cinco córdobas. Es el tamaño, es el tamaño de a cinco. ¿Me la podemos traer? Sí. ¿Esa cuesta cinco córdobas? Sí, esa zona de a cinco. ¿Desaparecieron las tortillas de a peso? No, la tortilla de a tres. Siempre solo las tortillas de a cinco se están vendiendo. Sí, ya no hay una tortilla pequeña, porque como el madilla está carísimo, sí, uno ya no se puede dar menos del precio. Por la temporada de invierno que atraviesa el país, el quintal de maíz ha estado presentando alzas, mermando así las ganancias de las vendedoras de tortillas, que manifiestan comerciantes de este populoso centro de compras. La mayoría son las que hacen tortillas, sí, que vienen desde todos lados de Managua. Sí. ¿Y han resentido ese golpe? Claro, vos sabés, ya afectan al bolsillo. Ya son 50 pesos que ellas pierden de ganancias para comprar el maíz. Y aparte el transporte que ellos pagan para transportarse. ¿Están llevando menos o la misma cantidad? De hecho, cuando sube bastante, llevan medio quintal, porque, o sea, el bolsillo no le alcanza a ellas, entonces lo que hacen es llevar menos de cantidad de maíz. Estos vendedores advierten que si las lluvias continúan dañando el cultivo, el quintal de maíz podría oscilar hasta los mil córdobas. Jimmy Romero, Acción 10. Este lunes, candidatos a la Alcaldía de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista dieron a conocer sus 10 ejes de campaña en estas elecciones municipales. José Abraham Sánchez con todos los detalles. Ante medios de comunicación a nivel nacional, la fórmula de Ruth Cerda y Winston Rivera dieron a conocer sus 10 objetivos de gobierno municipal de llegar a la silla Edilicia por Managua como candidatos del Partido Liberal Constitucionalista. El primero, y creo que muy fundamental, será el drenaje pluvial. Porque aquí tenemos demasiados problemas cuando comienza la lluvia y cuando se van a lluvia. Los caos, el revestimiento de caos. Tendremos maquinarias en cada distrito. Primeramente Dios, tendremos maquinarias en cada distrito para dar respuesta inmediatamente a nuestra población. Que ya no hay de esa demagogia que hay ahorita por los momentos. Las personas llegan a pedir un permiso para volar un palo y nunca se lo dan hasta que el árbol cae sobre de las casas. El candidato a vicealcalde, Winston Rivera, dice que por su trayectoria política está seguro que los jóvenes capitalinos les darán su voto. Fui de la Brigada Ecológica de la Alcaldía de Managua en los tiempos de los gobiernos liberales. Capacité a los colegios del municipio de Managua. Fui dirigente de las bandas musicales de Managua. Fui presidente de los gobiernos estudiantiles a nivel departamental y nacional. Los managuas conocen a Winston Rivera. Nos van a otorgar esta boleta donde salen varias casillas. Pero usted y yo tenemos que obviar todas las casillas y quedarnos en la primera casilla de la boleta, que es la casilla número uno del PLC. En esta casilla está el progreso, el desarrollo y la tranquilidad para vos y tu familia en tu municipio. La fórmula de Ruth Cerda y Winston Rivera así se refirieron al tema de la corrupción. Tengo 40 años, conozco el trabajo con estas manitos porque me enseñaron a trabajar. Y con el lema que lo vuelvo y lo repito, lo que en la mano no lo toca, la tierra no se los traga. Los managuas van a saber. Es más, soy del barrio René Cisneros. La gente me conoce, sabe cómo Winston ha trabajado, cómo levantó su casa, de qué es lo que trabaja, de qué es lo que... Yo te invito a que llegues a mi casa a las 4 de la mañana. Tengo un molino, tengo una tortillería, lavando maíz. Ahí estoy desde las 4 de la mañana atendiendo mi molino, mi tortillería, trabajé en los mercados vendiendo fresco, vendiendo nacatamales. Sé cómo los managuas sacrifican un centavo para ganarse otro centavo. Entonces no puedo yo venir y robarme algo que no me ha costado, que no me ha sudado. Si no existe fuerza mayor, este 6 de noviembre, 6 partidos políticos participarán en las elecciones municipales a nivel nacional. Con Cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Muchas gracias, José Abraham Sánchez, por esa información. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Les comento que un total de 11 personas fallecidas fue resultado de los accidentes de tránsito registrados en la semana del 17 al 23 de octubre. Esto según el informe de la Dirección de Tránsito Nacional. 11 personas perdieron la vida en 905 accidentes de tránsito registrados por las autoridades entre la semana del 17 al 23 de octubre. La principal causa fue el exceso de velocidad. Esto según el informe semanal de la Dirección de Tránsito Nacional. Los afectados, 7 conductores, 3 peatones y un pasajero. Según el informe, las colisiones dejaron como resultado 48 personas con lesiones y en comparación con la semana pasada, los decesos disminuyeron en 5. Exceso de velocidad, 5. Estado de ebriedad, 3. Otras causas, 3. La comisionada general de Tránsito Nacional, Vilma Reyes, afirmó que se han impartido seminarios a 11.192 personas, mismas que han sido capacitadas en la Cartilla de Educación Vial, esto como método de prevención para la disminución de fallecidos a causa de accidentes viales, informó para Acción 10, Heidi Estrada. La prevención ante todo para evitar accidentes de tránsito, principalmente en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más. Continuamos con más noticias en Acción 10 en la mañana, y es que durante la primera semana de convocatoria de las matrículas, más de un millón de estudiantes de todas las modalidades han sido inscritos para este ciclo escolar 2023, que ya se aproxima. Heidi Estrada nos informa. Desde el 17 de octubre hasta la fecha, el Ministerio de Educación, MINET, ha matriculado a 1.252.539 niños, niñas y adolescentes en todas las modalidades educativas para el año escolar 2023. Así lo detalló la tarde de este lunes la vicepresidenta Rosario Murillo durante su habitual intervención telefónica a través de medios oficialistas. Esta es la segunda semana y se sigue matriculando muchachos, muchachas, niños y niñas, tanto en línea como presencialmente. La vicemandataria enfatizó que el proceso de matrícula se seguirá llevando a cabo en todos los centros educativos públicos del país, así como también desde la página web del MINET. Se prevé que para el ciclo escolar 2023, las autoridades educativas pretenden matricular 1.8 millones de estudiantes, informó para Acción 10, Heidi Estrada. Este martes se presenciará un eclipse solar parcial. El fenómeno astronómico será visible en gran parte de Europa, Asia y el noroeste de África. José Abraham Sánchez con todo el reporte completo. Este 25 de octubre sucederá un eclipse solar parcial y aunque estará de noche en Nicaragua, se podrá apreciar con toda plenitud en Europa y parte de África. Hay tres tipos de eclipse, eclipse parcial, eclipse total y eclipse anular. En este caso, lo que va a experimentar el planeta Tierra es un eclipse parcial. Lastimosamente no lo vamos a poder presenciar acá en Nicaragua ni en el continente americano. En torno a los diferentes tipos de eclipses, existen muchos mitos. Hay que descartar los mitos, principalmente de las mujeres embarazadas, que les dicen que los niños les nacen con problemas en la piel o con labios lepurinos, o manchas en la piel o lunares de pelo. Así es que la mayoría de mujeres estando embarazadas les tienen miedo a este tipo de fenómenos naturales que aunque no se va a ver en Nicaragua, pero sí va a estar sucediendo. Entonces, pero eso está descartado, científicamente comprobado, que no afecta a la salud humana. Si la luna no existiera, no ocurrirían los eclipses. Sirve como un freno, ya que se sabe que por 20 millones de años nuestro planeta Tierra no tuvo la luna, así que el día dilataba 10 horas. Y es por motivo del freno de la luna que aproximadamente 24 horas dura. Otro dato interesante es la marea, la marea alta y la marea baja tiene que ver mucho con la fuerza gravitacional que tiene la luna. Esto comprueba muchas reglas científicas. Número uno, de que realmente nuestro planeta no es plano, sino es una esfera. Y esto se comprueba precisamente cuando se dan los eclipses de Sol. Número dos, no olvidemos que en 1919, Albert Einstein, a través de un eclipse total que se dio en el continente americano, se pudo comprobar la ley de la relatividad completa. La luna, nuestro único satélite natural y nuestra estrella solar son la vida y la muerte para el planeta Tierra. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Bueno, es una lástima que los nicaragüenses no vamos a poder observar este fenómeno astronómico y vamos a cambiar totalmente de asunto. Les voy a comentar algo para hacer conciencia, y es que pobladores de la playa de Poneloya quedaron consternados con el hallazgo de una tortuga muerta. Lo inusual de este caso es que las personas le sacaron al animal todos sus órganos internos, lo que aparentemente fueron usados para el consumo humano. Veamos a continuación el reporte. Circula en redes sociales un video grabado por pobladores de la playa Poneloya del Pacífico de Nicaragua, en el que muestra el hallazgo de una tortuga de paslama sin vida. Está viva. Está viva. ¿Y quién es la tortuga? No. No, no está viva. De modo de la vuelta, parece que algo tiene en el cuello, que se lo rajaron o algo así. Sorpresa y repugnancia se llevaron estas personas. La tortuga de gran tamaño estaba sin sus órganos internos. Dale vuelta. No, no tomaste video. No. No la mataron. No le sacaron las paletas de adelante. Ah, la mataron. Oye, de verdad. Eso fue hace poco, sí. ¿Qué gravetía? Eso fue hace poco. Ya es, Carmen. Poquito. No, pues tiene rato. Esto es una mayúscula. No, pobrecito. No, no. ¿Será? No, qué corazón tienen esta gente. Aparentemente, estos fueron usados para consumo humano sin ninguna medida de bioseguridad. Según el doctor Javier Bravo, esto podría generar enfermedades a la salud. Podríamos tener riesgo de hacerse, ya que es una infección sistémica en el cuerpo. Uno de los problemas es a nivel intestinal, a nivel intestinal por el consumo de este tipo de animales. Si de alguna manera ellos, pues no, no, las personas que lo ocuparon, realmente fueron para consumo, realmente nada más fue por extraerla, por vagancias, pues, por decirlo de esta forma. No, sin embargo, si fue para consumo y tuvieron medidas de acertia y acertia, quizás puedan tener menos repercusión. La comercialización de esta es un problema constante. Más de la mitad de las especies de tortugas se enfrentan a la extinción, de acuerdo con 51 expertos mundiales en tortugas. Estas crecen lentamente, maduran tarde y tienen una vida larga. La estrategia de vida lenta y constante les ha permitido vivir mucho tiempo durante millones de años. Pero ahora, por las acciones de las personas sin escrúpulos, su existencia corre peligro. En Acción 10 informó, Katy Molina. Efectivos militares y autoridades del medio ambiente evitaron el tráfico ilegal de 7,497 pies de tablas de madera de pino. Esto, una pareja lo pretendía trasladar en el municipio de Guaspán, Caribe Norte de nuestro país. 7,497 pies de tablas de madera de pino fueron decomisados a una pareja que pretendía trasladarla ilegalmente hacia Honduras. El operativo se realizó por parte del destacamento militar norte y autoridades encargadas de proteger el medio ambiente. El hecho se registró en el embarcadero de la comunidad de Cum, en el municipio de Guaspán, en el Caribe Norte. La pareja, identificada como Janet Wilson Williams y Samuel Toledo Cristi, fueron puestos en manos de las autoridades competentes, asimismo, la madera. En Acción 10, Yaraldín Domínguez. El Ejército de Nicaragua, en la primera región militar que comprende Estelí, Madrid y Nueva Segovia, aseguró que garantizará la seguridad de unos 700 mil quintales de café del ciclo productivo 2022-2023. Este recién pasado fin de semana, con la presencia de autoridades municipales de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia, y unos 400 productores de café, el jefe del primer comando militar regional, teniente coronel Fabio de Jesús Celaya Reyes, en representación de la comandancia general del Ejército de Nicaragua, aperturó el plan de protección a la cosecha cafetalera 2022-2023. Recoge todos los elementos de importancia para garantizar todas las actividades del ciclo productivo de café, principalmente San Juan de Río Coco, San Fernando, Mozonte, Dipilto, Jalapa. Tenemos estimados 700 mil quintales de café, este año la producción va a ser mayor. En representación de los productores de café de los tres departamentos, Juan Ramón Obregón aseveró que es de suma importancia el acompañamiento en este ciclo productivo de los efectivos militares, como lo hacen todos los años, porque este plan es garante en el éxito de las temporadas y en esta no será la excepción. El tema de la seguridad es tan importante como otros temas del manejo del café. Hoy los productores tienen el respaldo absoluto, total, del Ejército. En estos últimos años de trabajo en el campo hemos tenido cero delincuencia. Para asegurar este plan de protección, particularmente el primer comando militar regional dispuso de 450 fuerzas que se desplegaron desde este pasado 22 de octubre a las distintas áreas de producción del café. El acto de apertura tuvo lugar en las instalaciones del campamento militar teniente Víctor Manuel Lirías, ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Esteli, en Ocotal, Nueva Segovia. Jorge Corrales. Como parte de su compromiso social, una empresa realizó la entrega de paquetes alimenticios a familias afectadas por el paso del huracán Julia. Los beneficiados fueron pobladores de Tecolostote y El Rama. Veamos. Más de 200 familias de las comunidades de Tecolostote y El Rama afectados por el pase de la tormenta tropical Julia recibieron paquetes alimenticios por parte del Grupo Roma, una empresa que se dedica a la distribución de sardinas y como parte de su labor social decidieron apoyar a los más necesitados. Grupo Roma es una empresa dedicada a la importación y distribución de productos de consumo masivo. Vio la necesidad por la que estaban pasando las familias nicaragüenses tras el pase del huracán Julia y decidimos llevar paquetes alimenticios a más de 200 familias en las zonas más afectadas de Tecolostote, El Ñambal, El Jobo, Belén, El Recreo y El Rama para apaciguar un poco las necesidades de la familia que sufrieron los estragos de este fenómeno natural. Esta experiencia nos llenó de mucha satisfacción por lo que el Grupo Roma mantiene su compromiso con la población nicaragüense y esperamos seguir llegando a más familias con productos de calidad como es la Sardina El Dorado. Esta empresa tiene dos años de existencia y es su primera vez que participan en una labor social, pero van a continuar apoyando a las familias en su momento que requieran ayuda. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Ahora le vamos a presentar un servicio social. Una señora de 95 años de edad solicita ayuda para poder sobrevivir, ya que vive completamente sola. Ella habita en una comunidad del departamento de Boaco. Veamos su historia. Doña Cristina es una ancianita que en este mes de octubre va a cumplir 95 años de edad. Habita en la comarca Zahuatepe, en Boaco, y sobrevive gracias a las personas que le regalan algo de sustento. Ella apela al buen corazón de los nicaragüenses, le ayuden con alimentación, leche, vitaminas y medicamentos. Yo necesito arroz, necesito bebida, necesito azúcar, necesito robena, mis pastillas, bueno. Lecho. Lecho, está la leche, está la que me hace falta. Necesito mi bebida. Lo bueno que se va a hacer, que se haga la voluntad de Diego. Esta ancianita no cuenta con familiares. Después de la muerte de su esposo hace dos años, ha quedado completamente sola. Si usted desea ayudarla, puede visitarla en su humilde hogar, ubicada en la comarca Zahuatepe, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Boaco, o comunicarse a los números en pantalla. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Una joven madre, junto a su hijo de 8 años, solicita ayuda económica para poder comprar medicamentos, ya que no tiene trabajo y su familia la abandonó. El reporte a Casa de los Tereños. María Elena Morales, de 32 años de edad, padece de diabetes y otras enfermedades que le han complicado su salud, no tiene un trabajo estable y asegura que su familia le dio la espalda cuando enfermó, por lo que pide a la población que la ayuden con medicamentos, ya que los necesita de manera urgente. Desde que a mí me pusieron una inyección mal puesta en la nalga, a mí me salió un acceso, una pelota de escuájulo, y eso a mí me ha llevado, como dicen, al fracaso, pues a mí me van a volver a internar, pues. Según ella, lo que más le duele es que vive posando y aguanta hambre con su hijo de 8 añitos de edad, puesto que el papá los abandonó y no se ha hecho responsable de sus obligaciones. Si me tocara dormir en un parque, en un parque me quedo. No tengo un lugar fijo, pues, donde yo estar al muchachito, lo estoy haciendo aguantar hambre, que no tiene ropa. Y yo le hago un llamado al Santo Club, pues, que si Dios les nace el corazón de ayudarme, aunque sea un granito de arena, yo estoy ahí posando, pues, donde la señora de Juela Rolter, cuatro cuadras lagos, media arriba, en el barrio Domitila, Lugo. Lo que más desea Morales es que las personas le puedan ayudar con medicamentos y a conseguir un trabajo para darle una mejor condición de vida a su pequeño. Con cámara de Ricardo Salgado, Cati Molina, Acción 10. Víctor Rosales, conocido como el Santa Claus Nica, llevó ayuda a un ciudadano originario de Rivas, quien se encuentra en estado delicado de salud. Hasta el municipio de Buenos Aires, en el departamento de Rivas, viajó Víctor Rosales, el Santa Claus Nica, para llevar ayuda a Bernardo Martínez, quien se encuentra delicado de salud por múltiples enfermedades crónicas. Y estaba necesitando leche en chur, una cama y una silla de ruedas. Bueno, primeramente hoy, gracias a Dios, gracias al noticiero Acción 10, aquel amigo, verdad, nos pedía una cama, una silla de ruedas, leche en chur, que sabemos que la leche en chur es carísima. Gracias al ingeniero René Espinosa, gracias al ingeniero Fausto Vasconcelos, gracias a don Donald McGregor, gracias a la amiga, que la llamaremos 15.000, de la leche de la leche de chur es caramú. Y a una amiga que siempre nos apoya, que no digas mi nombre. Estas personas han ayudado, verdad, y también a don Ramón Lario, que nos apoyó y nos ayudó con la cama. El ciudadano ribense se mostró muy agradecido por la ayuda que recibió. ¿Cómo se siente, amigo? Muy agradecido, digamos, con estas personas de buen corazón, que me han tratado, digamos, de ayudar, han cumplido, digamos, con la voluntad que ellos han tenido para la ayuda que necesito. Y yo le agradezco muchísimo a Canal 10, porque él es el que también fue el que inició esto para poderse dar. Recuerde, amigo televidente, manos que dan jamás estarán vacías. Y si usted quiere seguir siendo un portador de bendición para este amigo, puede visitarlo en el municipio de Buenos Aires, en Rivas. Informo para Acción 10, Víctor Ticay. Y es el momento de nuestro segmento Mirada Global con las principales informaciones de hoy día. Jimmy Romero, iniciamos. Así es, Odelidia, estamos listos acá en estudio para informarles de las noticias que están aconteciendo a nivel mundial. Y vamos a iniciar con un motín que se registró en Ecuador. Les comento que la penitenciaria del litoral de Guayaquil fue escenario este lunes de nuevos incidentes violentos internos, dejando un saldo de un reo fallecido y dos más heridos, según informaron las autoridades ecuatorianas. Y es que en redes sociales circularon videos de las detenciones de armas de fuego registrada en el centro penitenciario y que fueron documentadas por vecinos de la zona. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores informó que había una alerta de incidentes emitida en el Centro de Privación de Libertad Varones Guayas Nº 1. Informaron que se procedió a evacuar al personal administrativo, mientras la Policía Nacional ejecutó acciones disuasivas y medidas de control en el interior y también en el exterior del centro. De acuerdo a información preliminar por parte del Ministerio de Salud de Ecuador, se ha atendido a tres personas privadas de libertad heridas quienes han sido trasladadas a casas de salud de la localidad. Añadió el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. Esto es una desgracia. Vine a buscar a mi hijo que ya tiene la boleta de libertad y ahorita me encuentro con esto, dijo Francisco Aguilera, padre de un interno, en entrevista a medios locales. Les informamos ahora que el Reino Unido tiene nuevo primer ministro. Estamos hablando de Richie Sunak, se ha reunido esta mañana del martes con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, situado en Londres, tras ser nombrado primer ministro del Reino Unido. Acto seguido se ha dirigido donde la nación, en la nación ha ofrecido su primer discurso como jefe de gobierno. En este momento nuestro país se enfrenta a una profunda crisis económica, aseveró el político. También señaló que la estabilidad económica ocupará el centro de la agenda de su ejecutivo, al tiempo que advirtió que habrá que tomar decisiones difíciles. Asimismo, señaló que se cometieron errores bajo la anterior legislatura. En este sentido, dijo que se trabajará desde el primer día para enmendarlos y se comprometió a evitar que la próxima generación tenga una deuda que saldar. Uniré a nuestro país no con palabras, sino con acciones. El político nació en 1980 y es hijo de padres de ascendencia india que emigraron al Reino Unido desde África en la década de 1960. En el pasado trabajó como analista para distintos fondos de inversión y desde 2015 es diputado por el distrito de Richmond. Ahora lo comentamos en lo último que sucedió con la red social WhatsApp. WhatsApp sufrió una grave interrupción el martes, lo que impidió que los usuarios de todo el mundo enviaran o recibieran mensajes en la plataforma. La aplicación de mensajería más popular del mundo comenzó a tener problemas alrededor de las 3 a.m. A partir de las 4.50 a.m. el servicio volvió para algunos usuarios, pero parecía permanecer irregular en otros lugares. Hubo cerca de 70.000 informes de interrupciones en la plataforma, según datos de DownTechTector, que rastrea las interrupciones del servicio en todo el mundo. La causa de la interrupción no quedó clara de inmediato. WhatsApp es propiedad de Meta, el gigante tecnológico mundial anteriormente conocido como Facebook. Sabemos que la gente tuvo problemas para enviar mensajes en WhatsApp hoy. Dijo el representante, hemos solucionado el problema y nos disculpamos por cualquier inconveniente. WhatsApp es la aplicación de mensajería más importante del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios. Hasta el 31% de la población mundial de lo usa. Según un análisis de 2022 realizado por la plataforma de inteligencia digital similar a web. Sin duda alguna, pues las diferentes plataformas y también las redes sociales se han convertido en parte importante de la vida diaria. Por eso, algunos usuarios también dijeron que este día fue prácticamente perdido desde el punto de vista laboral. Vamos a cambiar de informaciones siempre en nuestro segmento Mirada Global. Esta vez nos vamos a Filipina, donde al menos 162 pasajeros y 11 tripulantes a bordo se salió de la pista. Un avión durante un aterrizaje causado, causando pánico en medio de malas condiciones climatológicas en el centro de Filipinas. Pero las autoridades indicaron que las 173 personas a bordo resultaron ilesas. La aerolínea informó que el avión, que volaba desde un punto de Corea del Sur hasta un aeropuerto internacional en la región central del archipiélago de Filipinas, tuvo severos problemas para aterrizar debido a las malas condiciones climatológicas con fuertes lluvias, generando pánico en el aire y en tierra. De hecho, y según las primeras informaciones, lo habría intentado dos ocasiones hasta que en una tercera, al tomar tierra, se habría salido de la pista de aterrizaje. Por su parte, el presidente de la aerolínea se ha disculpado en un comunicado donde se compromete a realizar una investigación exhaustiva, junto con las autoridades de aviación locales y las autoridades coreanas, para determinar la causa del accidente en ese país. Vamos a trasladar a Edilí Vargas a Argentina. Y ponga mucha atención a los videos que les vamos a mostrar. Y es que en Buenos Aires, Argentina, un joven denunció el ataque del que fue víctima por parte de un desconocido a plena luz del día, en el momento que llegaba a su casa, la mujer compartió una grabación con el fin de que se pueda identificar a este sujeto que usted ve en pantallas y no le haga lo mismo a otra. Esto me pasó a mí cuando estaba intentando entrar en donde vivo. El sujeto me atacó agarrándome por el cuello e intentó taparme la boca con la otra mano. Yo empecé a gritar, me dio un golpe en el cuello y después salió corriendo. Fue en Buenos Aires, zona Palermo, indicó la joven en su cuenta de Twitter sobre los hechos registrados el pasado 22 de octubre. De inmediato, la publicación tuvo amplia difusión en medio de comentarios de indignación por parte de los internautas, especialmente de mujeres que dicen ya no sentirse seguras en ningún espacio. En la grabación, como ustedes ven, se observa que la joven está tratando de abrir la puerta de su domicilio, cuando el sujeto que va caminando se abalanza detrás de ella, al parecer aprovechándose de que en ese momento no había más personas transitando por el sector. Al final, la suelta y huye del lugar. El día mundial de la pasta se celebra todos los años el 25 de octubre. Se preguntará cuál es el objetivo. Pues les comento que es el de destacar este plato que tiene muchos beneficios. A través de la fecha se promueve esta comida en la dieta diaria, que posee diferentes gustos, texturas, entre otras características. De esto y más, en el resumen de hechos más relevantes a lo largo de la historia que nos ha preparado Christopher Guevara. En el año 1881 nació Pablo Picasso. Fue un pintor y escultor español creador del cubismo. Es considerado desde el siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en los variados movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Además, abortó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y estuario para montajes teatrales. En el año 1984 nació Katy Perry. Es una cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo estadounidense que saltó a la fama en el año 2008 con su música pop. Con su sencillo Last Friday Night se ubicó en el puesto número uno de la revista Billboard Hot 100 lo que la convirtió en la primera artista femenina en lograr dicha hazaña y la segunda en general después de Michael Jackson. Para 1999 en Colombia se emite el primer capítulo de Yo Soy Betty la Fea, catalogada posteriormente como la telenovela más exitosa de todos los tiempos. Creada por Rizzi en Televisión y escrita por Fernando Gaitán, ganadora del Guinness Record 2010 de la telenovela más vista, su versión original fue emitida en muchos países con gran éxito, incluyendo a toda Iberoamérica, con elevados niveles de audiencia. Gozó de un gran éxito internacional al ser emitida en más de 180 países y ser doblada a 25 idiomas. Cada 25 de octubre los amantes de la pasta de todos los rincones del mundo celebran una fecha muy especial, el Día Mundial de la Pasta. La finalidad de esta efemeridad es resaltar los beneficios nutricionales que aporta la pasta a la salud de las personas. Este producto alimenticio es uno de los platos más consumidos a nivel mundial, debido a su versatilidad, propiedades nutritivas y rendimiento económico. El 25 de octubre se celebra el Día Mundial del Karate. El objetivo de esta fecha es recordar y enseñar al mundo la tradición del karate, o el camino de la mano vacía que es como se ha traducido su nombre. Originalmente el karate es un arte marcial de raíces chinas, sin embargo se popularizó y extendió por todo Japón. Según varios estudios, el mundo del entretenimiento se ha dejado maravillar por esta disciplina deportiva. Christopher Guevara, Acción 10 Qué bueno que siga con nosotros a través de Acción 10 en la mañana. Nosotros amamos la naturaleza, ¿verdad? Nos encanta, por eso hay que cuidar siempre nuestro ambiente. Hay que tratar de reforestar, sembrar árboles también. Importante en nuestras casas, si se puede, ¿verdad? Si son frutales, mucho mejor. Oye, y hoy nosotros andamos bien, vamos a decirle, Berto. Casualidad, casualidad, casual de la vida de las casualidades. Sin verdad, sin duda alguna cuidamos la naturaleza. Bueno, hoy tenemos como cada día programa muy, muy bonito e importante para ustedes, así que les invitamos a que nos acompañen. Vamos a estar hablando en Asesoría Jurídica sobre los homicidios, la culpabilidad que puede existir, la sentencia, si es un homicidio imprudente o no. Ya nuestro especialista nos va a contar un poquito. Bueno, también quiero comentarles que, como todos los martes, Christopher Guevara se ha trasladado hasta el Mercado Oriental para darnos los precios de la canasta básica. Sin antes darnos un segmento bastante interesante que es activo, donde nos comentan los precios de los principales indicadores de la economía nicaragüense. Ya va en camino, ya va en camino, Christopher. Por supuesto que sí, y en nuestro segmento consulta con el especialista. Vamos a tocar un tema que es bastante importante y yo sé que a usted le interesa mucho. Y es la fiebre reumática. ¿Qué lo produce? Dicen por ahí, muchachas, y vamos a ver si esto es verdad o es un mito, de que son las gripes mal curadas que hacen de que tengamos fiebre reumática. ¿Cuáles son los síntomas y cómo podemos curarla? Eso lo vamos a tener en nuestro segmento. Consulta con el especialista. ¿Quién lo sabías? Una fotografía de las hormigas. A veces nos quejamos que hay hormigas grandes, pequeñas, que nos pican fuerte y que a veces es horrible, ¿verdad? Pero no saben, no tienen idea la importancia que tienen las hormigas para nuestro ecosistema. Pero son feísimas. Sí, pero son muy importantes. Y sobre todo nos dan también algunas lecciones de que las hormigas no se detienen y van poco a poco hasta que construyen, ¿verdad? Esa forma de supervivencia. Nadie nunca había visto el rostro de una hormiga. Es bien bonito. Ustedes lo pueden ver aquí en la revista Action 10 en la mañana más adelante. Es bien bonito, a mí me gusta. Un dato curioso y es que existen 10 mil especies diferentes de hormiga. Así es. Increíble. Pero yo diría que es un retrato bastante aterrador, pero debemos recordar que las hormigas son muy importantes para el ecosistema. Entonces, diría yo que es parte de su naturaleza también. Y como decías, parte de su naturaleza, perdón, es esa forma que ella tiene especial porque hay tantas, pero tantas situaciones que ellas pasan para también ser parte de ese ecosistema. ¿Lo sabías? Lo sabremos pronto. Lo vamos a saber pronto. Pero antes, chica, porque Jimmy ya está casi listo al otro lado del estudio, les quiero contar que en el segmento Cocina con Sabor vamos a tomar algo súper delicioso y es quesadillas de res suprema, una delicia completa. Pero yo sé a quién le encanta muchísimo y es a Jimmy, que está listo. Adelante, Jimmy. Así es, muchacha de verdes. Les encanta a ustedes amar la naturaleza y, por supuesto, sembrar árboles en sus viviendas. Les quiero comentar que Christopher Guevara todavía no se ha ido al mercado oriental porque se encuentra al otro lado del estudio. Nos va a informar de los indicadores económicos que mueven la economía mundial. Les comento que los precios internacionales del café han tenido un mes a la baja. Es decir, todo este mes de octubre han presentado fluctuaciones principalmente en baja, según los registros de la Bolsa de Valores de Nueva York, que es el precio de referencia para los cafés arábicos suaves. El viernes llegaron a precios mínimos que no se habían cotizado durante este año y también en los últimos meses estos, escuche bien, han descendido un 16%, pero es Christopher que se encuentra más que listo. Efectivamente, muy buenos días a ustedes. Gracias por su fina atención a esta hora de la mañana. Es momento que juntos toquemos temas económicos. Y quiero hacerlo hablando acerca del quintal del café. El precio de este quintal, de este grano de oro, ¿verdad? Y es que según Barchar tuvo fluctuaciones, esta vez de una reducción de hasta 11 dólares por cada 100 libras. Es decir, por cada quintal presentó fluctuaciones de hasta 11 dólares. Hoy nuestra fuente nos dice que 190 dólares. 0.05 centavos es el precio del quintal de este grano de oro, ¿verdad? Según una referencia de la Bolsa de Valores de Nueva York. Cerrando este lunes moderadamente a la baja. Y es que los precios del café han tenido o han estado bajo presión durante el último mes. El Arábica cerró exclusivamente o tuvo una caída de hasta 13 meses el viernes pasado. Esto, como les comentaba, también debido al clima favorable que tenemos por la zona de Brasil, ¿verdad? Lo que contribuye a un clima en la zona del café, ¿verdad? Donde se cultiva una zona cafetalera bastante frondosa. Y lo que permite también que tengamos proyecciones de cosecha para el año 2023 bastante buenas. Bueno, del 23 al 29 de octubre se mantendrán los precios de los combustibles, ¿verdad? Fueron las declaraciones exactas del Instituto Nicaragüense de Energía a través del comunicado que emitieron este pasado viernes. Cumpliéndose así 29 semanas de haberse tomado esta medida en nuestro país. Recordarles estos valores. Es que si hablamos acerca de la gasolina, Super UCE está pagando 49 Córdobas con 0.03 centavos en Managua, ¿verdad? Si hablamos del litro de la gasolina regular, la suma a pagar es 47 Córdobas con 84 centavos por el litro. Y por la misma cantidad, pero hablando acerca del diésel, usted está pagando 43 Córdobas con 16 centavos. Cumpliéndose así 29 semanas, ¿verdad? De haberse congelado estos precios en nuestro país. Y estos precios son para Managua. Para los departamentos varía por el costo de traslado y de distribución. Y hacer hincapié que hasta la tarde de ayer lunes, ¿verdad? El precio del barril de petróleo WTI, de referencia para nuestro país, se cotizaba en 84 dólares con 71 centavos. Bueno, al igual que la gasolina y el diésel, también en lo que respecta al gas licuado de petróleo, estos precios se mantienen inamovibles, siendo la vigésima novena semana de haberse tomado tal medida en nuestro país. Queremos compartir con ustedes y recordarles estos valores. Comencemos hablando acerca del tanque de 10 libras. Usted está pagando 180 Córdobas en la capital, ¿verdad? Si hablamos del cilindro de 25 libras, usted está desembolsando 436 Córdobas y 2,004 Córdobas por el cilindro de 100 libras. Estos precios para nuestra capital, ¿verdad? Reinteramos este dato muy importante porque ya para las cabeceras departamentales y los municipios varía por el costo de traslado y de distribución. Momento que hablemos acerca del tipo oficial del cambio del Córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América. Nuestra fuente, el Banco Central de Nicaragua, hoy nos dice que esta divisa hoy se está cambiando de la siguiente manera. Hoy, 25 de octubre, la divisa, ¿verdad?, del dólar se está cambiando de 36 Córdobas con 0,09 centavos al día de hoy. Nosotros ya casi en la recta final del cemento activos, no sin antes darles los detalles en torno al precio del oro, ¿verdad?, este metal precioso. Y Gold Price Dara hoy nos dice que el gramo de 10 kilates tuvo una reducción de hasta 11 Córdobas. Escuche usted, hoy día usted encuentra este gramo en 791 Córdobas con 57 centavos. Por su parte, si hablamos del gramo de 24 kilates, tuvo una reducción de hasta 28 Córdobas, cotizándose en el mercado en 1899.76 Córdobas para este martes 25 de octubre. Es la información de mi parte, continuamos con mucho más al otro lado del estudio. Seguimos con Acción 10 en la mañana y estamos bien acompañados con nuestros amigos de Claro. Y vamos a conversar por ello con María Mercedes Morales, ella es analista de comunicaciones y también con Samuel García, coordinador de marketing corporativo de Claro. Vamos a conversar un poco sobre algo que he estado escuchando, ¿verdad?, algo virtual. Isin, ¿de qué se trata esto? Buenos días. Buenos días, Odili, súper contento de traerles excelentes noticias a todos los nicaragüenses porque, claro, Nicaragua como empresa líder en telecomunicaciones, pionera e innovadora, ya está disponible en nuestras tiendas la Isin. ¿Qué es la Isin? Es la evolución del chip convencional que conocemos. Sabemos que el chip antes era más grande, después volvió microchip, después nanochip, ahora es un chip virtual. La Isin es esa SIM virtual que ya viene integrada en nuestros dispositivos móviles. Ok, contanos un poquito también, Samuel, de qué se trata, si ya está disponible en el país, quiénes pueden optar para adquirirla. Bienvenido. Gracias por el espacio, la revista, ¿verdad? Como dijo, es la evolución. Día a día, todo va evolucionando, va cambiando y va revolucionando. Entonces, decíamos, en muchos países ya sonaba la Isin, ya prácticamente no andaba en el equipo o la tarjeta dentro de los dispositivos. Inclusive, ya hay dispositivos que vienen sin la ranura que normalmente conocemos, que agarramos como la llavecita, abrimos el teléfono, metemos la SIM card, y a veces, inclusive a veces se volvió tedioso. Ya hay teléfonos que no lo tienen, como el iPhone 14. Digamos, las versiones que vienen a Nicaragua del iPhone 14 sí traen la ranura todavía, porque todavía la tecnología no estaba todavía implementada, no estaba todavía desarrollada acá. Ya los fabricantes, digamos, ya lo implementaron en los dispositivos, los dispositivos que ahorita en este momento aplican son el Huawei P40 y en la gama de iPhone, desde el iPhone X hasta el iPhone 14. Estos dispositivos ya traen la tecnología integrada. ¿Qué diferencia hay de los clásicos, de los primeros celulares que traían, verdad? Que estaba incluido el número ahí, no había SIM, luego vino la SIM y ahora Isim. ¿Qué diferencia hay en esto? Anteriormente, nosotros, hace muchos años, verdad, era que la SIM card venía soldada dentro del teléfono. Ya venía, por decirlo así, de maquila, verdad, la SIM card ya, pero venía el, 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 lo que es el chip. La tarjetita. La tarjetita ya venía dentro. Si uno era vago, por eso, se tapaba el teléfono lo abría. Y miraba que estaba pegada o soldada. Pero ya hoy en día no. Ya hoy en día viene integrada la tecnología en el equipo, que es básicamente a través de un código QR, el cliente lo escanea y directamente se configura la línea telefónica dentro del equipo. Cabe destacar que la ISIM lo que te permite es esa facilidad de tener hasta cinco números registrados dentro de tu teléfono. Digamos, el iPhone te permite eso. Digamos, en este momento estamos invitando a todos nuestros clientes, porque si tienen equipo iPhone, que visiten una de nuestras tiendas, para que puedan hacer la solicitud de cambio de la SIM card convencional a leasing. Ya van en noviembre, ya vamos a entrar con otras marcas como Samsung, que ya va a liberar esta parte para los Samsung Fleet y Fold 4. Ya van a liberar esta parte. Ok. Para que también se puedan sumar a esto. Y obviamente esperamos que más fabricantes se vayan sumando para que todos podamos gozar de este beneficio, de esta innovación, de este traspaso, de este paso de la tecnología. ¿Y qué va a pasar entonces con el número que posiblemente ande actualmente el cliente? El cliente mantiene su número, no hay ningún inconveniente con eso, lo único que tienen que hacer es acercarse a nuestros centros de atención al cliente, o bien si son clientes corporativos, abocarse a su ejecutiva de atención. Ok. Y así de fácil, usted es una cuestión de cinco minutos y usted ya va a tener integrado su ISIM en su teléfono. ¿Y el kiosco digital? ¿Ahora se está digital? ¿Usted cree que se me estaba olvidando? Claro que sí, como parte también de esa evolución, de esa integración a la tecnología que claro Nicaragua como empresa líder, como empresa pionera, está invitando a todos nuestros emprendedores a que se suben a esta bonita iniciativa que nace de nuestro programa Conéctate con lo tuyo. Que es nuestro programa Insigne dedicado a nuestros emprendedores y dedicados a darles a ellos esas herramientas de evolución digital y de transformación digital porque hacia allá es donde vamos. Exacto. Ahora todos estamos viendo a la virtualidad, ahora vendemos en línea, no necesariamente necesitas una tienda física para ser un emprendedor, bien lo puedes hacer, montas tu página en Facebook, tienes tus redes sociales, haces tu página web y ya sos emprendedor sin necesidad de tener algo físico. Exacto. Únicamente promover tu producto, entonces en eso los queremos capacitar a todos nuestros emprendedores. Y nos encanta porque también en cada una de las redes que dispone Claro Nicaragua pues nos va dando a los clientes todas las recomendaciones también para no caer en fraude. Eso me gusta, que nos van dando el paso a paso pero también recomendaciones. Samuel. Importante y como decía María Mercedes, a través del programa Conéctate con lo tuyo hemos desarrollado el kiosco digital. Que básicamente ese espacio para que el emprendedor o los negocios puedan pautarse a través de nuestras redes. O sea nosotros a través de Claro Empresas Centroamérica en Facebook e Instagram vamos a dar ese espacio a la plataforma, vamos a poder publicar, anunciarlo a ese negocio o a ese comercio. Sumado a que también vamos a darle espacio dentro de nuestros CACs para que pueda salir obviamente ese anuncio, se comunique, se vea. Hay una dinámica detrás de todo esto, cómo lo vamos a elegir y demás, está el reglamento en nuestra página que pueden registrarse. Invitamos obviamente a todos los emprendedores que se puedan registrar a través de la página www.kioscodigitalclaroempresas.com Ahí van a encontrar toda la mecánica y el paso a paso para que se pueda registrar y pueda ser parte de también los talleres que vamos a tener. Vamos a estar hablando de herramientas de productividad. A veces nosotros decimos, pero ¿qué más provecho le puedo sacar a mi herramienta de Microsoft Office 365? Hay un sinnúmero de beneficios, hay un sinnúmero de ventajas. Lo importante es saberlo usar y que tengamos los capacitadores como Claro Nicaragua, como ustedes. Muchísimas gracias a ambos. Y ya recuerden, está disponible para ustedes el eSIM, ¿verdad? Disponible para los que tienen iPhone, así es verdad. Y hay noviembre para el resto de marca que usted lo único que tiene que hacer es acercarse a cualquiera de las tiendas Claro. En cualquiera de las sucosales. Así es, en cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. Recuerden que tenemos cobertura en todo el país, estamos ubicados también, tenemos tiendas en todo el país. Entonces usted acérquese con toda la confianza a hacer su migración al eSIM y por supuesto invitar a todos nuestros emprendedores a que se inscriban en este bonito proyecto. También pueden hacerlo escribiendo al correo Claro Empresas arroba claro punto com punto ni. Muchas gracias a ustedes. Vámonos de inmediato al otro lado del estudio. Está más que preparado Jimmy Romeo. Gracias por continuar con más de Acción 10 de la mañana. Ya estamos en el segmento asesoría. Vamos a hablar un tema bastante interesante e importante. Homicidio imprudente, sentencia y apelación. Nos acompaña el doctor Kentin Tellez, quien es abogado criminalista. Muchas gracias doctor por acompañarnos y abordar este tema. Siempre cuando hablamos de homicidio imprudente están relacionados personas que realizan, que están pues conduciendo cualquier vehículo y cometen algún tipo de delito. En este caso sería homicidio imprudente. Correcto. Normalmente estamos hablando de las situaciones que como todo bien ya sabemos, pues una persona por manejar de manera temeraria e imprudente ocasiona lastimosamente pues la muerte de una persona. Eso, ese tipo de conducta está tipificado como homicidio imprudente en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Tiene que estar bajo estado de alcohol la persona para tipificarlo así como homicidio imprudente? No necesariamente. Más que todo viene siendo el hecho de que vos pues manejando de manera temeraria con tu vehículo, venís y provocás la colisión con otro vehículo y a través de la colisión o chocás directamente a un ser humano pues le provocás la muerte. Ya lo que viene siendo manejar a través de sustancias o psicotrópicos o alcohol viene siendo agravantes en lo que te relaciona a que te vayan a imponer una pena mayor. Semanas atrás se había hablado que van a ser más severas las autoridades del sistema judicial de Nicaragua en cuanto a los homicidios imprudentes que se cometen en el país debido pues al incremento de accidentes de tránsito y muertes que se generan a diario. Sí, en su momento nosotros valoramos ese tema y yo soy de la perspectiva que estoy de acuerdo en cierta manera estoy de acuerdo en que se vaya a trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque las personas que son reincidentes ya a través del sistema judicial, personas que han ya cometido o lesiones imprudentes, graves o un homicidio imprudente, estas personas pues no se les debería de otorgar ningún beneficio. Entonces en eso yo estoy de acuerdo pero no pueden el sistema y la manera como lo quieren hacer que es a través de una circular pues que la está haciendo a través del Ministerio Público. Pero eso sería algo producente realmente. ¿Realmente reduciría si los accidentes de tránsito que se han venido generando en las últimas semanas, en los últimos años que muchos catalogan como una pandemia silenciosa que hay en el país? Yo considero que no. Yo considero que no lo va a reducir. ¿Por qué? Porque miremos los hechos pues de los índices de accidentabilidad en el país. Son hechos que se vienen dando pues de manera progresiva como vos sabes muy bien. Y pues lo que son las leyes en materia que te vaya a regular este tipo de conductas son más que todo pues materias preventivas. Pero aquí más que todo todo va a radicar en la persona pues en educación vial, a manejar con cuidado y no más que todo imponer sanciones más restrictivas y más que te van a imponer una pena más gravosa. A raíz de los accidentes de tránsito que se producen en Nicaragua se han venido modificando algunos aspectos de la ley 431 que es la ley de tránsito. En incrementar las multas, realmente eso también ha incidido para que se reduzcan los accidentes en el país porque han pasado multas y infracciones que se han elevado el valor. Sí, recordemos que anteriormente las multas andaban alrededor, por ejemplo, manejar bajo el sistema, como te dicen, tomado pues bajo sustancia o psicotrópicos o alcohol. Era alrededor de como de 600 córdoba la multa en su momento. Ahora las multas ascienden casi a 2.500 córdoba, más el seminario, más que te suspenden la licencia, pagas de nuevo para que te vuelvan a otorgar la licencia, pasas casi cuatro meses sin licencia. Y eso pues obviamente no ha evitado que la gente continúe manejando bajo alcohol y continúe manejando de manera imprudente. Así que pues a pesar de que ha habido unas reformas en relación a la ley de tránsito que se dieron en su momento, no ha influido demasiado en relación a bajar el índice de accidentes en el país. Hablemos de la sentencia, cómo funcionan y también se pueden apelar en el caso de homicidio imprudente. Me va a responder después de esta invitación que haré a la audiencia para que nos pueda marcar al 2222 7808 y participe de este tema. ¿Qué respondería entonces, doctor? Pues mira, toda persona que ha sido condenada por un delito en primera instancia son derechos que tenemos todos los ciudadanos a través de la ley, a través de la constitución, de utilizar lo que son los recursos. Recordemos que en relación al homicidio imprudente, si la pena es menor a los cinco años, solamente te queda el recurso que es el recurso de apelación. Este recurso se debe de imponer ante el juez que obviamente te está condenando para que se le dé el trámite ley en un plazo de tres días. Ya si la condenas es siempre por un homicidio imprudente, pero lleva el agravante que andabas bajo sustancia o andabas tomado y es arriba de los cinco años, ya estás procesado en un juzgado de distrito y ahí la ley te da dos instancias más para que vos puedas recurrir. Es decir, que estamos hablando, que es el tribunal de apelaciones para que presentes tu recurso de apelación y lo que es la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, donde baja el recurso final de casación. ¿Se establece en los años de cárcel e independencia cómo iba manejando el conductor en ese momento cuando cometió un homicidio imprudente, doctor? Correcto. Cuando te van a hacer la imposición de la pena, todo eso es lo que se va a valorar en el momento. Pero eso se valora desde el inicio, desde que la Fiscalía va a ejercer el ejercicio de la acción penal en contra del acusado. Si estamos hablando de un homicidio imprudente común, en el sentido de que por una falta de pericia ocasionaste el homicidio de una persona, ya sabemos que la pena va a andar entre los dos y cuatro años. Ya si estamos hablando de que ibas manejando de manera temeraria, ya estamos hablando de que ibas manejando bajo sustancias como el alcohol, ya la pena se agrava a más de cinco años y ya la Fiscalía de Entrada te va a acusar en un juzgado donde se ven los delitos más graves como un juzgado de distrito. Y cuando en el homicidio imprudente se ven involucradas varias personas fallecidas, como es en el caso de los migrantes venezolanos que fallecieron en un accidente de tránsito, esto en el sector de la Cuesta de la Cuca Monca, donde ya se le dictó sentencia al conductor. Correcto. ¿Se le sumaron? No se le sumaron, recordemos que en este caso, y es muy difícil decirlo, pues que murieron 16 personas y que producto de esas 16 personas solamente van a imponerte una pena de cuatro años por el homicidio, que fue lo que pasó en ese caso, pero recordemos que los homicidios imprudentes son delitos que son meramente imprudentes, como la ley ya lo señala, no son delitos dolosos. Para que se le pudiera imponer y sumar la pena por cada uno de los fallecidos, tendría que haber un tipo de dolo y que esta persona tuviera la intención de privar a cada una de esas personas que murió, obviamente, de su vida a través de un homicidio. Doctor, vamos a atender una llamada telefónica al 2222-7808. Muy buenos días, ¿cuál es su comentario al tema que estamos abordando? ¿Le escuchamos? Muy buenos días, ¿cuál es su comentario al tema? Escúchenos directamente desde su teléfono y no su televisor. Sí, muy buenos días. ¿Le estamos escuchando? Sí, buenos días. ¿Le estamos escuchando? ¿Cuál es su comentario? La pregunta para el caballero. La pregunta es, en las personas que conducimos, Si llegamos a tener un accidente en personas que andan ahí, como algunas, pues, personas indigentes que se nos atraviesen el paso y es tu primera vez, ¿qué pasaría en este caso, pues, que nunca has tenido problemas, pues, con la policía? Ok, muchas gracias por su comentario, doctor. ¿Qué le podría responder? Prácticamente decía que si era la primera vez que comete un homicidio imprudente, es decir, si se le atraviesa una persona en el camino y él no vio y era una persona indigente que tal vez no estaba en sus cinco sentidos, por ejemplo, ¿cómo va a actuar ahí en ese caso la autoridad judicial? Bueno, recordemos que en este tipo de circunstancias, la Policía Nacional, a través de su equipo técnico que hacen el croquis, que hacen a través de AVEXI, las inspecciones oculares, etc., si se logra determinar que ese homicidio fue a causa de la imprudencia, el peatón, que es lo que estamos hablando en este caso, bajo el principio de objetividad que tiene, y es una regla que tiene la Fiscalía, ellos no deberían de acusar. ¿Por qué no deberían de acusar? Porque realmente, aparte de que no tuviste vos la intención, ya no tuviste la culpa. La culpa proviene meramente del peatón. Y hay situaciones en que la Fiscalía, a pesar de ello, acusa. Y acusa porque obviamente se dio un homicidio, alguien perdió la vida, pero obviamente, como lo hemos mencionado, ya el peritaje, porque eso va a ser muy importante, esa es la prueba científica. El peritaje te va a decir a vos quién fue el que tuvo la culpa, y el peritaje te va a decir fue imprudencia peatonal. Entonces ya con esa tesis, tu abogado defensor te va a defender en el proceso, y con que demuestre, con la simple prueba científica de la Fiscalía, cuando se lea quién tuvo la responsabilidad, ya el juez al final te va a dar un fallo de no culpabilidad. Son raros estos casos donde el peatón, en este caso, por ejemplo, como decía el ciudadano que nos llamaba, el indigente se atravesó en medio de la carretera y el conductor no quiso en ese momento quitarle la vida o privarle la vida. Fíjate que es una muy buena pregunta la que estás haciendo, porque eso pasa a diario. O sea, lamentablemente, la policía, en estos casos, y me atrevo a decirlo de esa manera, en ciertos casos, Jimmy, por no dejar desamparada a la familia, a la familia, a la persona que perdió la vida, a la hora que te hacen el croquis, a la hora que se hace la investigación a través de AVEXI, la responsabilidad se la ponen al conductor. ¿Por qué? Porque a la hora de llegar, como estamos hablando de un delito imprudente, vas a llegar a un tipo de acuerdo, vas a llegar a un tipo de mediación, donde va a recibir recursos económicos los familiares del fallecido. Y en la mayoría de los casos, me atrevería a decirlo, se dan estas situaciones. Es raro ver de que la policía va a poner de que la responsabilidad la tuvo el peatón. Es muy raro, pero por eso es muy importante que los conductores hagan una inversión de 40, 50 dólares en su caso de vehículo. Eso es lo que quería referir, porque muchas veces los conductores, para evitarse esa situación legal y que vayan a pagar ellos con penas de cárcel, esa imprudencia del peatón, instalan cámaras de seguridad dentro de sus vehículos. Muchas veces eso podría ser usado como prueba para ligarse de cualquier responsabilidad. Por supuesto, recordemos que la filmación del accidente, que cuando llevas la cámara en tu vehículo, la filmación te va a decir claramente que fue lo que sucedió. Se va a ver a la persona imprudentemente tirarse al vehículo o cruzarse de manera imprudente y fue colisionado. Recordemos que a pesar de que el peritaje que hace la policía o hace a Vexi, lo hacen seres humanos. Un ser humano tiende a poder equivocarse. Sin embargo, la grabación, un video que habla por sí solo, va a votar cualquier prueba científica que haya en ese sentido. Entonces, es mejor invertir 50 dólares que ande la cámara dentro del vehículo para que vaya a grabar y a la hora de hacer un accidente, te economizas demasiado dinero. Ok, doctor. Tenemos otra llamada telefónica acá en estudio. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta, su aporte? Recuerde escucharse directamente desde la línea telefónica, no desde el televisor. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos. Voy a hacerle una consulta. ¿Qué pasaría cuando uno va en su moto y de repente viene una persona en bicicleta y se le mete? Y uno por querer capearlo, al final el lesionado es uno. Y al final la policía viene y dice que el caso va a fiscalía. ¿Cómo podríamos hacer en ese caso? Porque la intrudencia fue el peatón al no respetar un alto porque es una vía, es una carretera de dos vías. Y al final quien tuvo la mayor parte fue la persona por querer capear a ese peatón. ¿Qué pasaría? ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Cuando la policía dice que el caso va a fiscalía. Ok, muchas gracias por su comentario. ¿Qué sería en este caso? Muchas veces siempre se le da la responsabilidad a quien está conduciendo, ya sea una motocicleta, un vehículo, un camión, una cisterna, en fin. Se le imputa más que todo siempre la responsabilidad porque falta de prueba. Pues recordemos que estos procesos, los procesos son procesos en los cuales se ventilan a través de la prueba. Son sistemas probatorios a través del cual vos vas a probar ese hecho. Si una persona, imagínate, se te cruzó en una bicicleta y como dijo la joven, por quererlo capear, vos te caíste, te quebraste el pie. Esa persona de la bicicleta agarró su bicicleta y se fue. Diferente fuera que estaría grabado en una cámara, hay testigos que lo vieron y van a dar su declaración de que fue el fulano el que se te metió, te invadió el carril. Estaríamos hablando de otras circunstancias. Pero ¿qué pasa normalmente en las vías? En las vías ya viste, el de la motocicleta se cayó, se lesionó el pie, no puede moverse y el de la bicicleta simplemente se fue tajantemente para su casa. Entonces es muy difícil llegar a determinar quién es. Sin embargo, si es una persona que va manejando también otra motocicleta, un vehículo, como son medios de transporte, el medio de transporte queda ahí, tiene una placa y es muy fácil llegar a la persona que lo iba manejando. En otras circunstancias pues es muy difícil. Hay varios comentarios que nos están haciendo a través de la transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos dicen, ¿qué pasa en el caso de un motorizado que maneja de forma temeraria y es atropellado o impactado por un automóvil? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿El que va conduciendo de manera correcta o el que va conduciendo de manera temeraria y es el que provoca el accidente de tránsito? Claro, lo debería asumir el que va manejando la motocicleta de manera temeraria, pero para esto es importante determinar cuál fue esa manera. Imaginemos que andamos una cámara dentro del vehículo, la cámara va a grabar todo el hecho de cómo esa persona iba zigzagueando, cómo esa persona invadió carril y esa va a ser tu prueba para demostrar que esa persona tuvo la responsabilidad. No lo tenemos, va a ser muy difícil determinarlo a través de tránsito. Doctor, para ir finalizando este segmento, asesoría jurídica, le quiero leer un comentario, dice que deberían regular un poco los horarios de las discotecas para que no ocurran más accidentes de tránsito en Nicaragua. Y su último consejo a los conductores y a aquellos que manejan de forma temeraria, porque como usted decía, muchas veces hay conductores que manejan íntegramente, pero el otro es el que provoca el accidente por manejar de esta forma temeraria. Pues los horarios de las discotecas no tienen ningún problema, Jimmy. O sea, los problemas son los conductores. Los problemas son los conductores. Yo llego a una discoteca, yo llego a un barrio, yo llego a tomar. Yo debería andar un conductor asignado o designado para que vaya a manejar y no manejar yo. Simplemente en una discoteca hay 50 personas que andan en 50 vehículos y esas 50 personas están tomando, esas mismas personas van a ir a manejar después. Entonces los imprudentes somos nosotros, no el horario de las discotecas, claramente. Muchas gracias, doctor Kentin Teyes, por acompañarnos acá en este segmento y hablar siempre de temas de interés. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de la revista Acción 10 en la Mañana. 10 en la Mañana, presentado por... El nuevo café de Nicaragua, se llama Mi Café, y lo tomo porque está poderoso. Nuevo Mi Café, rindo nuevas tazas a solo 5 Córdobas. Mi Café, está poderoso. Qué bueno que siga con nosotros, amigo televidente. Qué importante es no bajar la guardia ante el COVID-19. Para eso ya está en el país una familia que yo sé que a usted le va a encantar, que nos promete proteger siempre ante el COVID-19 y otras enfermedades de transmisión. Le cuento que es Health Family y para hablarnos más de este tema, está con nosotros Magdiel Rosales, el gerente de ventas de Health Family. Buenos días, Magdiel, ¿cómo estás? Buenos días, estamos bien aquí visitándoles. Contame un poquito, ¿qué es Health Family? Bueno, Health Family es una empresa constituida formalmente como sociedad anónima, a la cual nos dedicamos a la importación e distribución de productos y equipos médicos. Health Family no solamente es una empresa, también es una marca que distribuye productos con productos de higiene y protección médica de calidad. ¿Y qué productos ofrece Health Family? Bueno, actualmente estamos trabajando con tres líneas de productos, que son toallitas húmedas, que son toallitas húmedas, que son sin alcohol, traen vitamina E y aloe vera. Son toallas húmedas dedicadas para la piel de la familia, estos pueden usar los niños y adultos. Me encantaría que nos mostre en cámara, en la cámara 1, por favor, las toallitas para que ustedes, amigos televidentes, las reconozcan cuando vayan a los puntos de ventas. Es importante el empaque, muy bonito, se ve sumamente seguro. Saca una y quedan herméticamente las toallitas que todavía no hemos usado. Claro que sí. Como puede ver, son toallas muy resistentes, son muy gruesas y no se pelucean. También tenemos los que son guantes de nitrilo y guantes de látex. Estos guantes son de súper calidad, guantes de látex son súper resistentes, súper elásticos, con una elasticidad hasta 100 centímetros. Y tenemos guantes de nitrilo, que son mucho más que todo industriales, con una micra de 6 micras. Tienen 6 micras, que quiere decir que es un producto de muy buena calidad. Eso es lo que lo hace superior al resto de productos Health Family, que es meramente superior. Claro que sí. Si me gusta, puedo abrirle unos guantes para que usted pueda ver la calidad de nuestros productos. Estos son los guantes de látex, que es súper resistente, súper elástico. Aquí puede ver la calidad. Y los guantes de nitrilo son súper resistentes, súper grosores. Eso es su calidad. Son productos de alto rendimiento. Ok, y vemos distintos colores. Correcto. El nitrilo, más que todo, su color común es azul. En el de látex es un color blanco. Sí. Y como puede ver, este es su micra. En cámara, por favor, me encantaría que nos hicieras esa demostración, donde veamos que son sumamente resistentes. Eso es lo que lo hace diferente, amigo televidente, al resto de guantes o al resto de lo que son productos médicos, la familia Health Family, que son sumamente resistentes. Claro que sí. Y aquí tenemos lo que son las mascarillas quirúrgicas. Ok. Todas nuestras mascarillas son de triple capa. Aquí tenemos en celeste. Son de triple capa, son de elástico chato. Vienen bien empacadas en su bolsa, gruesa. Como pueden ver, vienen con sus cordones ocultos. Todo esto es parte de la higiene. Y tenemos en dos colores, que es en celeste. Ok. Y tenemos en color negro. Perfecto. Eso ya depende de lo que es la preferencia de las personas que la van a utilizar. Correcto. Este ya es preferencia del cliente. Ahora, todos estos productos lo hace diferente. ¿Por qué? Porque se elaboró con la mejor tecnología, se han hecho estudios y pruebas de calidad hasta llegar a estos productos finales, que son de calidad premium. Una pregunta que yo sé que nuestros amigos televidentes están haciendo ahorita. ¿Ya están disponibles los productos de la familia Health Family? ¿Y dónde los encontramos? Ya están disponibles. Actualmente pueden encontrarlos en su farmacia más cercana, en mercados nacionales, en supermercados, en empresas de EPP, que serían equipos de protección personal. Si alguna farmacia o distribuidora o empresa o cliente potencial mayorista aún no tiene nuestros productos, como pueden ver, muchas personas lo están buscando. Pueden llamarnos a los números que están en pantalla. Así es. Pueden llamarnos y hacer contacto con nosotros para poder brindarles nuestros productos a una excelente empresa. Como pueden ver, son productos de calidad. Por supuesto que sí, Magdiel. Y vos, hoy nos traes un regalo porque vamos a premiar a dos familias nicaragüenses. Y digo familias porque es un paquete como el que usted está viendo aquí en el set de Acción 10 en la Mañana que nos estaba enseñando Magdiel. Usted puede ser el ganador, así que llame al 2222-7808. Tenemos llamadita. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Gabriel Ramírez. Don Gabriel, su nombre completo es de su cédula, por favor. Gabriel Alexander Ramírez Jiménez. Perfecto. Usted es uno de los ganadores del paquete de Health Family. Si me contesta correctamente una de las preguntas, que es ¿dónde ya podemos encontrar lo que son los productos de Health Family? En la farmacia. Correcto, en las farmacias, en distintas farmacias. Están promocionando lo que son las mascarillas, las espéritas húmedas, los guantes de látex, los de vinil. Correcto, así es, así es. Completamente, usted bien lo dijo. Recuerde usted, amigo televidente, que lo encuentra en las farmacias y en los distintos mercados del país. Y ahí perfectamente usted encuentra las familias Health Family. Yo le invito a usted, que nos llamo ahorita, que por favor venga aquí en las instalaciones de Canal 10 con su debida fotocopia de cédula en horarios de oficina. Vamos a recibir una llamadita más, una llamadita más al 2222-7808. Mientras tanto, a mí me encantaría, Magdiel, que me contaras cómo aparecen en las redes sociales si tenemos dudas, tenemos consultas o bien si tenemos una clínica y queremos tener los productos de Health Family. Bueno, actualmente nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, lo que es Health Family. Ahí estamos laborando, dando a conocer nuestros productos, nuestras promociones y ahí nos pueden encontrar. Por supuesto, tenemos llamada. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gustavo Rodolfo Arcia Oviedo. Gustavo, vos viste, la pregunta es la misma. Contame qué productos ofrece Health Family y dónde los pueden encontrar. Sí, los productos que ofrece son guantes de látex, mascarilla y se encuentran, son cuestiones de seguridad. Lo encuentran en cualquier farmacia del país y en diferentes tiendas. Por supuesto que sí, vos sos uno de los ganadores del paquete de hoy. Te contaba que es un paquete familiar porque llevas lo que son guantes, llevas mascarillas, toallitas, las húmedas que tienen alcohol, importante y se las voy a mostrar. No, sin alcohol. Son sin alcohol. Ok, mire usted, amigo televidente, para que no las pierda. Dice, no contiene alcohol, muy bien. Dice aquí que piel sana, es hipolegénica, no hace daño a la piel y también es de suave tacto y no se, no echa pelusa, que eso es importantísimo. Al igual las mascarillas. Así que no te lo perdás cuando vayas a la farmacia y usted, amigo televidente, está cordialmente invitado a que las pruebes. Recuerde bien, no contienen alcohol y son buenísimas porque no nos van a dar lo que es alergia porque son hipolegénica. Con esa información nosotros lo trasladamos al otro lado del estudio con Xochitl, que tiene más información para ustedes. Gracias, Tatiana. Y ahorita a ustedes, amigos televidentes, también les quiero dar otra recomendación. Cuando empiece la época de desvelos por los proyectos finales o las largas noches de estudio, donde después de tanto leer y leer y estudiar, ya no se te queda nada y no logras concentrarte ni mantenerte despierto. Bueno, toma Neurofortang, que son vitaminas para el cerebro. Neurofortang te ayuda a mejorar tu concentración, aumenta tu memoria y te mantiene despierto por más tiempo. Con Neurofortang eres tú mismo, pero mejor. Encuéntralo en cápsulas y jarabe. Estas son las presentaciones que les estamos mostrando, que ustedes las pueden encontrar en cualquiera de las farmacias del país. Y ahora nos vamos a ir al otro lado del estudio, donde está Zayla Aguilar. Gracias por continuar con nosotros. Ahora abordaremos un tema muy importante y muy interesante también para ustedes, amigos televidentes. Y se trata sobre fiebre reumática. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, para ello ya se encuentra el doctor Jaime Manzanares, que estará profundizando este tema. Un gusto de compartir este espacio con usted. Bienvenido. Gracias, licenciada. Y muy buenos días, estimados televidentes del Canal 10. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos a hablar de este tema de gran importancia. Hay que miles de personas en Nicaragua están padeciendo de esta enfermedad de la fiebre reumática. Y esto se debe a que muchas veces en tiempos de lluvias andan muchos tipos de virus, bacterias, enfermedades respiratorias, entre ellos la famosa bacteria Estrectococcus betemolítico grupo A, que produce una infección en la garganta, una infección en las amígdalas, que es una faringoamigdalitis bacteriana. ¿Qué sucede? Aquí en Nicaragua las personas tienen la costumbre de automedicarse y luego esta bacteria. Después de las amígdalas se van las articulaciones y las inflama. Recuerde, amigo televidente, que si usted desea comentar o hacer una consulta, puede hacerlo a través de nuestra transmisión en Facebook. Aparecemos como Canal 10 en Nicaragua y estamos totalmente en vivo. O también puede llamarnos al 2222-7808 y nosotros con gusto estaremos recepcionando todas sus consultas. Bien, ahora podemos continuar con este tema tan importante como bien decíamos. ¿Cuáles son sus síntomas? Precisamente esa parte estaba abordando. Claro, como decíamos, las personas aquí en Nicaragua tienen la mala costumbre cuando les da gripe, tos, catarro, amigdalitis, automedicarse. Se compara un antigripal en las farmacias. ¿Qué sucede? Este antigripal te aminora los síntomas, pero después esta bacteria va viajando a través del torrente sanguíneo y llega a las articulaciones. Comienza a inflamar lo que son las articulaciones y producir dolores en las rodillas, en los brazos, en la columna, en las piernas. También afecta el corazón, la válvula mitral del lado izquierdo. Esto puede hacer que se inflame y causa bastante cansancio, producto que cuando el corazón está bombeando, con cada latido la sangre debe pasar por esta válvula. Pero como está inflamada, la sangre se regresa al corazón y esto da bastante taquicardia, bastantes palpitaciones y también afecta el sistema nervioso central. La sangre produce insomnio, dolores de cabeza, mareo y también afecta la piel, infecciones en la piel, impétigo. Inclusive hay muchas personas que han estado desesperadas que dicen que se han hecho radiografía de tórax, electrocardiograma y no les encuentran nada. Y ellos sienten cansancio, sienten ansiedad porque esta bacteria no se diagnostica a través de una radiografía de tórax ni un electrocardiograma, sino a través de un examen de sangre, antiespectolicina O. Y si está positivo el paciente hay que ponerlo en un tratamiento porque esta bacteria puede llegar a causar la muerte, porque destruye la válvula del lado izquierdo del corazón y causa un infarto. Precisamente eso nos comentaba una amiga televidente que dice, la fiebre reumática perjudica el corazón. Sí, todas las válvulas del corazón, la válvula mitral que está al lado izquierdo del corazón, el pericardio produce una pericarditis y una endocarditis, lo que hace que el corazón funcione de manera anormal. Como decíamos, cuando el corazón está bombeando, la sangre tiene que pasar por estas válvulas, si está inflamado, entonces la sangre se regresa al corazón y muchas personas no caminan ni una cuadra y sienten que se van muriendo bastante. Y como te digo, se han hecho estudios, electroecocardiograma, han estado desesperadas, inclusive yo he tenido pacientes que han ido a otras clínicas y no han podido diagnosticar la enfermedad que tienen, porque esto se detecta solo en el examen de sangre o en la tristectolicina o en un cultivo bacteriano faríngico, que es para determinar la bacteria. Una vez diagnosticado, el paciente debe ponerse en tratamiento, ya sea inyectado cada 21 días hasta por un año o tomado. Si el paciente es alérgico, esto queda a criterio del médico. También hay algo muy importante que los televidentes deben de saber que una vez diagnosticado un paciente con esta enfermedad de la fiebre reumática, deben de hacérselo todos en la casa, porque esta bacteria se puede transmitir por los cubiertos, los vasos y las cucharas, está en la saliva. Y puede tenerla tu hijo, tu esposo, tus familiares, entonces es muy importante erradicarla de raíz. Bueno, otros amigos televidentes se preguntarán, ¿la fiebre reumática no es contagiosa? Bueno, aquí en un sitio web donde son expertos en este tema, mencionan que la fiebre reumática no se puede contagiar de otra persona porque es una respuesta inmunitaria. ¿Esto realmente es así? Se transmite muchas veces a través de la saliva, recordemos que hay muchos virus, lo que son parásitos, virus y bacterias, se pueden transmitir de una persona a otra, a como estuvo ahorita el virus que acaba de pasar, que mató a muchas personas, se transmitía a través de la saliva. Al igual muchas personas que tienen esta enfermedad, estornudan las bacterias que dan en el ambiente y uno se puede contaminar por alguna persona infectada por la bacteria streptococcus betemolítico. Sobre todo estas que andan, faringoamigdalitis, bastante todo, bastante catarro, pueden contaminar a otras personas también. Antes de continuar con su respuesta, doctor, quisiera responder a un amigo televidente que nos acaba de llamar. Aló, buenos días, gracias por llamar, ¿cuál es su consulta o comentario? Le escuchamos. Sí, buenos días. Quería preguntarle al doctor. Adelante. Aló. Claro que sí. Sí, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Quería preguntarle al doctor, yo tengo un problema de, quizás en el caso que están abordando, ¿verdad? Tengo un problema de enredamiento muscular. ¿Qué médico me puede recomendar usted, doctor? Disculpe, ¿cuáles son algunos síntomas que usted presenta? Los síntomas son, es donde doy el paso, se sabe que los músculos se tensan. Y a mí ya me dieron, este, lexotán. Me cayó muy bien, pero ya no la pude encontrar, ya no está entrando, parece. Sí, sería bueno hacerle un examen del perfil reumático también, para determinar si su enfermedad es artrosis, si es fiebre reumática, si es artritis o es ácido úrico, porque los síntomas de esta enfermedad se asemejan entre sí y luego visitar un ortopedista. Por favor, deje sus datos al interno para que nuestro doctor posteriormente pueda comunicarse con usted. Muchísimas gracias por habernos llamado. Partiendo de aquí, ¿cuál es el tratamiento más oportuno para tratar la fiebre reumática? Valga la redundancia. Sí, la fiebre reumática en sí, la que tiene mayor peso científico es la penicilina benzatínica. De un millón doscientas mil unidades, que es cada 21 días, por seis meses, hasta por un año. Pero el médico le tiene que mandar a hacer pruebas de sensibilidad a la alergia, porque algunos pacientes son alérgicos. Y se le puede mandar algún otro tipo de tratamiento, que puede ser también tomado, y estarle haciendo controles al menos cada seis meses a estos pacientes. Y como recordamos, si un paciente la tiene, es recomendable hacérselo a todos en su casa, porque se puede transmitir a través de los cubiertos, vasos y cucharas. Y estos pacientes siempre manifiestan sentir dolores bastante en los huesos, en los brazos, en las piernas, bastante cansancio, palpitaciones, infecciones recurrentes en la piel. Y trastornos del sistema nervioso central, insomnio, dolores de cabeza, mareos, son algunos de los síntomas que puede producir esta enfermedad de la fiebre reumática. Muchísimas gracias, doctor. Antes de finalizar esta entrevista, sí me gustaría terminar con que esta enfermedad es crónica. Puede llegar a ser crónica, puede llegar inclusive a ser hereditaria, que se lo transmite desde la mamá al bebé. Y es muy importante tratarla a tiempo y ser diagnosticada, ya que puede llegar a ser mortal. En un simple examen de sangre se puede diagnosticar en el perfil reumático y mandarle tratamiento. Ya saben que siempre el laboratorio biodiagnóstico está ubicado en el Ministerio del Trabajo, 3 al lago, 1 arriba, siempre con la promoción de los 16 exámenes en 500, perfil lipídico, perfil hepático, orina, biometría, ácido úrico y los ultrasonidos. Abdominal, renal y pélvico de mujeres en 500 y abdominal, renal y prostático de hombres en 500. Y el WhatsApp, ya saben que ahí está en la pantalla, Ministerio del Trabajo, 3 al lago, 1 arriba, lo esperamos. Solo llegan en ayunas y llevar la muestra de orina. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y abordar estos temas tan importantes con nuestros amigos televidentes. Amigo televidente, es recomendable siempre hacerse sus chequeos generales para evitar cualquier enfermedad o tratarla a tiempo. Con esto vamos al otro lado del estudio que se encuentra más que preparada. Xochitl, Cristina, con mucha más información para todos nosotros. Adelante, Xochitl. Y ahora vamos a hablar de algo que nos interesa a todos los nicaragüenses y son las alzas en los precios de los productos de la canasta básica. No cesan, así lo aseguran comerciantes del mercado oriental. Lugar de donde ahora mismo se encuentra Christopher Guevara y nos comenta que el queso seco, libra de frijoles y los perecederos presentan nuevos incrementos. Así que adelante, Christopher, contanos un poco más. Así es, muy buenos días allá en estudio, buenos días familias nicaragüenses, gracias por su fina atención a esta hora de la mañana de la revista Acción 10 en la mañana. Gusto saludarles desde este mercado capitalino, el mercado oriental, como lo introducían los muchachos allá en estudio. Momento de poner en balance esos precios que integran la canasta básica y es que introducirles lo que es la libra de queso y también algunos perecederos al alza para esta nueva semana. Vea usted por qué se lo digo. Ahorita, Barón, lo que se ha disparado es la chiltoma, Barón, está bien cara, quedate. Hoy estuvo a mil y a mil cien la caja, ¿no? Ahorita la docente de chiltoma se está dando a cien córdoba la grande y la medianita se está dando a cincuenta la chiquita y a sesenta la mediana. ¿Qué le dicen sus proveedores, qué le dicen sus proveedores en torno a la justificación de esa alza para este producto, este perecedero de gran demanda? Dicen que ahorita dicen que va a estar cara la chiltoma, no sé si será que se dañó con la lluvia o no sé por qué, pero está bien cara la chiltoma. Está más cara, el tomate todavía está un poco más bajo y ahorita la chiltoma es lo que está más caro, ahorita lo que está afectando bastante porque los clientes preguntan y solo la vuelta dan cuando uno les pide el precio caro, usted sabe, pero no puede dar barato. Pues ahí, compramos caro, tenemos que vender caro. ¿Los tomates, cómo los estamos dando la docenita? El tomate estamos dando a cuarenta la docena y a sesenta la docena, el más grande pone. En tanto la cebolla, ¿cuál es el precio que mantiene? La cebolla se mantiene a dieciocho la libra, buena calidad a dieciocho la libra y algunas están dando a diecisiete, pero diferente pues la calidad la más. Diferente la calidad, en tanto la papita, amigo, ¿cómo es el tomate? La papa también está algo carita, está dando a veintisiete la libra, punto rojo. En cuanto al aceite, igual se mantiene el precio de ochenta córdobas al litro y si hablamos acerca de los frijoles, pues sí hubo un pequeño incremento en Córdoba porque ahora sí se mantiene a treinta y dos córdobas a la libra. Sí, en cuanto al arroz, igual se mantiene desde catorce hasta dieciocho córdobas a la libra y el azúcar igual a trece córdobas por libra. ¿Dónde no hay noticias de que el frijol sea barata en los próximos días? Hasta el momento no, hasta el momento se está manteniendo a ese precio. En cuanto al azúcar, igual no ha presentado ni una reducción. ¿En otro tipo de grano sí, igual se mantiene al mismo precio? Como día miércoles o jueves de la semana pasada hubo una leve baja. Estuvimos hasta sesenta y seis córdobas la libra de queso seco por mayor. Para esta semana ya volvió a subir los dos córdobas. Estamos a setenta y sesenta y ocho por mayor el queso seco. Lo que es el queso crema se subió. Estamos a cincuenta y dos, cincuenta y uno por mayor. Hay una diferencia de un córdoba, no le podemos subir mucho. Lo que es la crema subió, pero nosotros mantenemos el precio. Treinta y seis por libra, treinta y cuatro por mayor. La pura y veintiocho, veintiséis por mayor la comercial. Pese a que la libra de queso seco presentó una reducción de asados córdobas para finales de la semana anterior, ¿verdad? Esta nueva semana ya no introducía el comerciante, pues incrementó cotizándose hasta en setenta córdobas la libra. Hablando del queso seco, ¿verdad? Los otros tipos de queso igual sufrieron fluctuaciones siendo leves. Sin embargo, si hablamos de la libra de frijol, presentó incremento de hasta un córdoba. Algunos economistas hablan de que en las próximas semanas podría abaratarse este producto debido a las lluvias que han caído en los últimos días. Pero serán los comerciantes quienes nos tendrán noticias para los próximos días. En tanto, comprar una chiltoma, pues tendrá que pagar hasta diez córdobas por una chiltoma. Escuchó usted muy bien, podría pagar hasta diez córdobas en este centro de compras de la capital. Ya en las pulperías va en incremento. Es mi información a esta hora de la mañana. Quiero regresar la señal ahí en estudio con ustedes. Gracias, Christopher. De verdad es súper preocupante porque las carnes también están con alza de precio y lo que hacemos es sustituirlo por el huevo, pero el huevo también está un poco más caro. Así que los nicaragüenses vamos a tener que ingeniarlas de alguna manera. Vamos a esperar que estos precios lleguen un poco más bajo en algún momento y Christopher Guevara siempre nos va a estar informando. Ahorita vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la Mañana. Qué bueno que siga con nosotros en Acción 10 en la Mañana. Y aquí estaba conversando yo con unos invitados que tenemos, don Javier Sánchez y Mario Adolfo García. Ellos son miembros del grupo artístico Inmanti y nos vienen a hablar sobre una exposición que se va a realizar, pero queremos saber también qué es Inmanti. Muy buenos días a ambos. Gracias por acompañarnos, don Javier. Muchas gracias. Bueno, Inmanti, la palabra Inmanti es un vocablo náhuatl, que significa llegar el tiempo que se esperaba o el tiempo de hacer algo. Ok. Nosotros, el grupo Inmanti se formó, la primera exposición que tuvimos ya oficial con el nombre de Inmanti en 2 de julio de 2013 en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Ok, el grupo artístico. Sí, ya desde hace tres años somos Asociación de Artistas Plásticos Grupo Inmanti. Ok. Y nosotros, pues, hemos contribuido lo más posible con el arte y la cultura nicaragüense. Y hemos hecho muchos homenajes a artistas ya fallecidos y vivos también. Qué bonito. Pero ahora nos vienen a invitar a una exposición de pinturas y esculturas en honor a una reconocida y recordada escultura. Sí, es correcto. Cuéntenos un poquito. Sí, bien. Bueno, nosotros estamos haciendo un homenaje, un homenaje a la maestra escultora Edith Grom. Edith Grom estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En ese tiempo estaba como director el señor Genaro Amador Lira. Estando a mediados de curso, Edith Grom participa en un certamen donde ella gana el primer premio Rubén Darío. Sí. Ve, este, luego al terminar la escuela, ella viaja a México, a la Escuela Nacional de Bellas Artes de San Carlos. Terminando la escuela de Bellas Artes de San Carlos, ella se traslada a los Estados Unidos. Estudiar a la Escuela Nacional de Bellas Artes de Nueva York. Estando de regreso a Nicaragua, inicia con pequeños encargos. Esos encargos fueron creciendo con el tiempo y su trayectoria como escultora abarcó tanto espacio que llegó hasta América del Norte, América del Sur y parte de Europa. Ve, hoy en día Edith Grom está considerada como la escultora más relevante del siglo XX. Ve, entonces nosotros estamos contentos porque contamos con la unión del Instituto de Cultura Hispánica, la Asociación de Artistas Plásticos Inmante y el apoyo de la agencia española AECID. Ve, entonces pues nosotros estamos haciendo honor a su memoria, haciendo una exposición hacia el nombre del artista y su homenaje. Ve, ve, ya que es una artista que llegó hasta nuestras tierras y... ¿Y cuál es la temática de la exposición? ¿Qué temática tendrá? ¿Qué tipo de exposición? Bueno, es variada. Ok. Sí. Excelente. Bueno, es variada. Ahí estamos presentando pintura, escultura, cerámica y dibujo. De diferentes temas. Ve, instalaciones también. Bien, entonces este artista llegó hasta nuestras tierras y llenó tanto de gloria a nuestra patria y puso muy en alto el nombre de Nicaragua a nivel internacional. Qué bueno, ¿verdad? Contar con estos artistas. Sí. Y cuéntenos dónde va a ser la hora, quiénes podrán participar de esta exposición. Cuéntanos un poquito. Bueno, el grupo Inmanti va a participar 11 artistas que van a exponer. Nosotros, el grupo Inmanti es heterogéneo. Tenemos escultores, pintores, dibujantes, grabadores. Todo el que lleva arte, ¿verdad? Sí, pero también tenemos músicos y tenemos poetas. Entonces, tenemos actividades completas culturales. Entonces, nosotros en la actividad que vamos a tener, también tenemos artistas invitados que van a participar con nosotros. Y la actividad va a ser en el Instituto Nicaragua de Escultura Hispana, que ya lo decíamos, que está en la primera entrada de las colinas, 7 cuadras abajo. Y entonces, nosotros, a las 5 de la tarde, el 3 de noviembre, hasta el 21 de noviembre. Y está abierta al público. Está abierta al público. La invitación es abierta a todos. Y bueno, vamos a tener una actividad cultural muy bonita, muy completa. Y después un brindis que le vamos a ofrecer al público también. Bueno, para aquellas personas que deseen, ¿verdad? Visitar, estará disponible desde el jueves 3 de noviembre para que ustedes visiten. Pueden ir a escuela, pueden ir a colegio, pueden ir en familia, pueden ir a aquel... Estudiantes universitarios, incluso, que están estudiando artes o los que están estudiando algún tipo de diseño gráfico, pueden asistir por allá. Y yo sé que van a encontrar incluso tipos de colores, tipos de artes, temas que tiene cada exposición de la que ustedes van a tener por ahí. Así es, correcto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes entonces. Gracias por el espacio y haberme abierto las puertas. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo nos encontramos en las redes sociales, Don Mar? Como grupo en Mante. Ok, para aquellas personas que quieran conocer un poquito más de este grupo artístico bastante variado, hay de todo por ahí. Y también nosotros podemos disfrutar de esta exposición que se va a realizar este próximo jueves 3 de noviembre. Vámonos al otro lado del estudio, que están preparadas las chicas. Huele delicioso, ¿verdad? Mejor. El fotógrafo lituano Eugenio Uzcabaliauskas logró capturar el rostro de una hormiga, misma que fue expuesta en 357 fotos más en el concurso de fotomicrografía Small World de Nikon. Esta foto pareciera retratar un monstruo de ficción, pero no es así. Es el retrato del insecto más trabajador del mundo. Usó la foto reflejada para capturar el impactante primer plano de la hormiga, con sus ojos rojos oscuros y lo que parece ser una expresión de enojo. Cavaliauskas trabajó como fotógrafo de aves antes de pasar a los insectos, según su sitio web. En el mundo existen más de 10.000 especies de hormigas diferentes. Este insecto suele vivir bajo la tierra en colonias organizadas, en las que se divide en dos tipos jerárquicos, reinas y obreras. Ellas son capaces de cargar 50 veces su peso con sus mandíbulas. Aunque su imagen es aterradora, este animal tiene un papel fundamental en el ecosistema, como el transporte de nutrientes, la descomposición de la materia orgánica o la dispersión de semillas. Toda especie, sin duda, tiene un trabajo para que el planeta fluyera tan bien como lo hacía desde su creación. Zayli Ailar Acción 10 Oye, yo después de ver la fotografía de una hormiga, sin duda alguna, tengo que tomarme una pasinerva, porque yo sé que me va a relajar y tranquilizar. Nunca en mi vida lo había visto, pero les cuento, amigo televidente, que la pasinerva es un compuesto que es muy completo, ya que contienen 10 compuestos que son sumamente naturales, ya que nos ayudan a dormir, nos reducen la tensión y controlan la ansiedad. Y por supuesto que a las personas, en el caso particular mío, que tenemos migraña, disminuye la migraña, alivia el colon irritable, actúa como relajante muscular, no produce efectos secundarios, así que ustedes tienen que tomar con calma pasinerva para que ustedes anden súper tranquilos. Ahí nos estaba comentando detrás de cámara Zayli, que ella lo toma cuando no puede dormir, se toma una pasinerva y le ayuda la calma y por eso viene siempre feliz aquí a la revista Acción 10 en la mañana. Por supuesto que sí, y es que dormir nos va a ayudar muchísimo a tener mejor ánimo, así que usted tómelo con calma, tome siempre pasinerva. Con esta información vamos a una pausa comercial, no se vaya porque en serio regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Tengo un excelente día. Hasta luego. Esto fue Acción 10 en la mañana, presentado por El nuevo café del...